Hola a todos. Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no, comenten para saber si seguir subiéndola. Esta novela juntos con las otras en el canal, no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. El amo del mundo Marvel capítulo 201 autor, Sward Rune, le tomó menos de un día que la otra parte llegara a Nueva York desde México, y Juana de Arco todavía lo seguía durante todo el proceso. ¿Quién es mi esposo? Luluxiu de repente escuchó un nombre desconocido y no pudo evitar preguntar. Nuevo compañero, Shen no explicó demasiado, lo que acabas de decir y lo que acabo de decir son solo conjeturas, e incluso si no hay más de 3000, Loki debería haber controlado a muchas personas. De esta manera, tal vez podamos comenzar con el método de control de la otra parte. Luluxiu ofreció una forma de pensar. Es imposible cambiar la mente de una persona sin cambiar. He estudiado mi habilidad y el mecanismo del poder. De cumplimiento absoluto es dejar que el con una capa de pseudo personalidad añadida a personaje de control, tiene todos los recuerdos del personaje principal, pero son completamente dos personas. ¿Puede ser más específico? Shen parecía para entender algo. En lo que a mí respecta, si la orden es suicidio, la pseudo personalidad nacida será extremadamente indiferente a su propia vida. Luluxiu se sentó en el sofá y dijo con confianza. ¿La medicina moderna debería poder distinguir entre una persona tiene tendencias suicidas? Punto 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 la escena se quedó en silencio por un momento. ¿Debería funcionar? Tony respiró hondo, si la memoria no cambia, pero el comportamiento, el ángulo y el concepto de mirar el problema son completamente diferentes, médicamente se puede considerar como otra personalidad. ¿Es hora de convertirse en un experto en psicología? Shen se rió entre dientes. Después de que mis padres murieran, trabajé como un loco y casi pensé que tenía esquizofrenia. El tono de Tony también se volvió más ligero. ¿Sabes? Hay una línea muy fina entre un genio y un lunático. No estoy de acuerdo con eso, Stifa sintió con la cabeza. He visto bastantes locos, y todos son genios incomparables en ciertos campos. Entonces. Al ver que no había nada que hacer, Lelouch se puso su propia ropa de nuevo. Su casco, iré volver primero. Si hay algo más, el maestro puede llamarme en cualquier momento, y aún se puede exprimir un poco de tiempo roto. Su camino actual hacia la venganza parece extremadamente fácil. Presumiblemente porque el odio no está profundamente arraigado en los huesos y la venganza intencionada puede llevarse a cabo con absoluta cordura. Lelouch acababa de irse, cuando Thor regresó. Se puede ver por la expresión del hermano Amer que su interrogatorio de Loki no iba bien. Ese bastardo. Efectivamente, Thor tomó un trago de vino con enojo, él secuestró a Hane y la controló, y luego me amenazó con eso. No puedo creer que incluso lamenté su animación suspendida. Operación normal para Loki. Shen no tenía idea de consolarlo, Thor, obviamente no lograste ver a través del verdadero carácter de tu hermano antes. Él es el dios de las travesuras y las mentiras. Todos. Se puso de pie y dio dos pasos antes de levantar repentinamente su martillo. Voy a encontrar a Hane, quedan menos de cinco días. Capítulo 174. El guardián decadente. ¿Qué pasa con el cubo del universo? Shen preguntó de vuelta. ¿Otros controlados por Loki qué pasa con las personas? Thor, hay leyes mortales en el mundo mortal, y si no se suelta, no podemos retenerlo por mucho tiempo. Así es. Más de 80 agentes y 20 civiles, y ahora el país aquí exige que lo entreguemos. Él, el Thor, el invencible dios del trueno, se quedó completamente sin palabras. Porque no tiene ningún sentido, es un hecho consumado que su hermano menor, Loki, cometió crímenes imperdonables en la tierra. Thor, Shen se puso de pie y miró a Thor, entiendo tus sentimientos por tu hermano, y también entiendo que él es solo un peón del hombre detrás de escena, pero no tenemos derecho a perdonarlo en nombre de él. Toda la humanidad del crimen, la ira de la gente se está acumulando, tienes que estar preparado, no podemos retenerlo por mucho tiempo. Y eso es cierto. Si el régimen de E.U. hiciera cumplir la ley, no sería correcto que Chaldea detuviera a Loki. Después de todo, ahora solo pueden considerarse organizaciones civiles. Loki, será juzgado por Asgard Thor finalmente apretó los puños. Shen no se sorprendió por la decisión de Thor. Esta es también la característica heroica de todo el estilo Marvel. Incluso el Capitán América, conocido como un héroe puro, puede infringir la ley por Buki y proteger la libertad personal de los héroes. Así que ni Tondin ni Steve dijeron nada sobre la decisión de Thor. Ellos no son niños. En este caso, solo hay una manera, Shen escupió algunas palabras, inmunidad diplomática. Incluso en una sociedad moderna donde todos son iguales ante la ley, la desigualdad todavía se puede ver en todas partes. La gente común ha violado la ley en otros países. Si no hay un tratado de extradición, naturalmente serán castigados de acuerdo con las leyes de otros países. Sin embargo, algunas personas especiales disfrutan de inmunidad diplomática, como diplomáticos o representantes locales de agencias estatales. También está en línea con la ley si Thor hace una negociación de inmunidad diplomática como el príncipe de Asgard. Después de entender lo que dijo Shen, Thor estuvo de acuerdo sin pensarlo mucho. Uno de sus circuitos cerebrales es relativamente simple y Shen lo ha ayudado mucho, por lo que también confía en Shen. ¿Hasgard no puede enviar un equipo diplomático aquí? Preguntó Shen. El puente del arco iris aún no ha sido reparado Thor negó con la cabeza, también un poco avergonzado, simplemente enviarme aquí agotará la energía oscura acumulada por mi padre, y debo encontrar a Hanne lo antes posible. No hay forma. Shen parecía tener dolor de cabeza, y dijo la condición largamente planeada. Entonces deja que Chaldea negocie en tu nombre en Asgard. ¿Esto no te haría cargar con la infamia de Loki? Él estaba un poco conmovido. La reputación de Loki en la Tierra ahora ha llegado al punto en que todos gritan y golpean, y Chaldea quiere protegerlo y enviarlo de regreso a Asgard. Sin mencionar la dificultad, solo la ira de la gente dañará la reputación de Chaldea. Tampoco es todo para ti, Shen agitó la mano, Loki pensó que era un hijo adoptivo y pensó que no recibió el amor de su padre, pero sabemos muy bien que su padre, Odín, siempre lo he considerado. Él como mi propio hijo, y también lo considerabas como mi hermano. También tengo que considerar si la edad y el cuerpo de Odín pueden soportar una vez más el dolor de perder hijos. La paz del mundo necesita a Asgard, rey de la virtud. Shen, Thor estaba realmente conmovido esta vez. Porque ni siquiera pensó en ello, y Shen se preocupaba más por el cuerpo de Odín que por el de niño. Además, sobre Hane, Shen levantó la mano y continuó interrumpiéndolo, y le entregó una versión sólida de la convivencia por correspondencia, mi esposa, Jeanne, tiene cierta capacidad para encontrar personas, y le pediré que lo haga. Te ayudaré a identificar dónde está Hane. Pero será mejor que la encuentres lo antes posible, tengo el presentimiento de que la crisis provocada por Loki esta vez puede ser muy problemática. Y dio dos pasos, luego regresó, una vez más le dio a Shen un abrazo de oso. Muchas gracias, Shen, Chaldea siempre será amiga de Asgard. Está bien, vamos rápido. Shen agitó su mano y movió directamente al hombre musculoso al frente de la puerta. Nada de lo que acaba de decir era una mentira para Thor. Sin embargo, Caldea también puede beneficiarse de él. El mayor beneficio es que, a los ojos de la gente común y los regímenes internacionales, Caldea puede actuar como intermediario para civilizaciones extraterrestres. Creo que Caldea puede establecerse aún más en este sentido. Autoridad en el campo. Tony, ¿cuántos días podemos retrasar? Shen miró a Tony nuevamente. Roddy dijo que en tres días como máximo, los militares se prepararán para medidas coercitivas, Tony repitió lo que Roddy le dijo hace un momento. También obtuvo información a través de sus propios métodos. Detrás de este incidente, algunas personas están mirando el cetro de Loki. Creen que es un arma alienígena que puede controlar la mente humana. Quien lo tiene, quien tiene las armas nucleares en la guerra de inteligencia, después de todos, nadie conoce el nivel superior de su propio país, y sus subordinados de confianza no serán controlados. El maestro del mundo Marvel capítulo 202 autor. Sward Rune. Estas personas son de hecho la vida o la muerte. Incluso en la trama original, Thor se llevó el cubo cósmico de Rubik, que fue solo el resultado de la arbitrariedad de Fury. Incluso si obtuvieran un arma psíquica, ¿no tendrían miedo de desencadenar una tercera guerra mundial? Parece que otro papel muy importante de Sjeld es evitar que estos regímenes nacionales se suiciden, algo que Shen ignoró antes. De acuerdo con el plan, Shen no pensó demasiado, en la medida de lo posible, póngales la responsabilidad de la invasión alienígena a ellos, este tipo de cosas que se retienen, es suficiente que suceda una vez, nosotros debe ocupar el verdadero después de todo, nos espera una crisis mayor. No hay problema, esta vez nos atraparon primero. Tony se encogió de hombros. No tiene ninguna carga psicológica por enfrentar a esos congresistas y caballeros de alto rango. Para hacer negocios hasta cierto punto, los llamados parlamentarios y funcionarios son así a sus ojos. A lo largo del día, los acontecimientos se desarrollaron tal como lo habían imaginado. Antes, los guardianes habían estado operando dentro del alcance de la ley, y la compañía de realidad virtual estaba haciendo negocios de acuerdo con las reglas, y con Industrias Stark, una gran compañía estelar que se interponía en el camino, no tenía nada que ver con Chaldea. Pero esta vez, parece que quiere desahogar toda la mala ira acumulada en el pasado. Los principales medios de comunicación, los principales parlamentarios, están casi bombardeando Chaldea, y son plausibles. Desde Chaldea, pasó de contrabando a Loki, que figuraba como un delincuente buscado, a Chaldea, que poseía ilegalmente más de dos aviones de combate avanzados y estaba abiertamente equipado con armas para conducir sobre la importante ciudad de Nueva York, e incluso envió algunos guardianes para proteger la ciudad. Las pequeñas cosas en él, como destruir los techos de las personas, asustar al gato de Granny y la seda de araña de Spider-Man en el vidrio. Hay que decir que algunas personas son muy fáciles de dejarse llevar por la opinión pública. En solo un día, cuando los guardianes salieron a las calles para luchar contra los criminales, se encontraron con desfiles pidiéndoles que abandonaran la ciudad, a Spider-Man incluso le arrojaron un huevo, e incluso el Capitán América saltó para atacarlo.Trajes obsoletos y carteles promocionales. Este es un golpe muy fuerte para los guardianes que han sido elogiados. Después de todo, todavía son solo un grupo de jóvenes. Al tercer día, Shen recibió un mensaje de Steve de que los guardianes no querían salir a trabajar. Efectivamente, ninguna de estas personas puede llevar el título de héroe, suspiró Shen E. Aunque se sentía súper problemático, tenía que irse, porque el grupo guardián era un importante plan de seguimiento para Chaldea. Cuando llegó al lugar donde vivían los guardianes, los vio reunidos, para ser precisos, los demás estaban consolando al cristal de ojos rojos. ¿Qué pasa? Se acercó a grandes zancadas. Shen E. Al ver a Shen E, Esquí se puso de pie enojada, esas personas son demasiado. ¿Quieres llamarme señor, Esquí, no soy Coulson? Después de decirle una palabra a Esquí, tomó la tableta. En la mano de Pietro. Arriba hay un artículo titulado El mundo no necesita superhéroes. Siempre siento que se ve un poco familiar. En resumen, todo el artículo revela el impacto negativo de los superhéroes en el mundo con la emoción y la razón desde varios ángulos. El objetivo principal del ataque y la aniquilación es el cristal, que proviene de diferentes inen el reino humano, hay algunas niñas inocentes y románticas. ¿Cómo debería decirlo? Porque no entienden el sentido común de la sociedad humana de la Tierra, de hecho han causado muchos problemas. Este artículo, Shen miró a los niños y niñas que lo miraban frente a él, en realidad está bien escrito. Señor. ¿Cómo puede decir eso? Esquí parecía un poco emocionada. Porque en este artículo, lo que dicen es casi inútil, y todo lo que hacen lo desvalorizan infinitamente. Es la verdad, la expresión de Shen no podía decir lo que estaba pensando, se puede decir que este artículo dice la verdad sobre los superhéroes. Como se dijo anteriormente, Steve puede convertirse en un héroe, no gracias a él. ¿Cuánto crédito es? Dado, sino porque la propaganda política en ese momento requería que él fuera un héroe, y tu reputación también es el resultado de nuestra propaganda. ¿Qué hay de lo que hicimos? Esquí no podía aceptarlo, ayudamos mucho. Gente. ¿Hiciste estas cosas para convertirte en héroe? Shen preguntó directamente. Pero, pero Esquí abrió la boca y parecía querer refutar, pero no sabía qué decir. Chicos, Shen sacudió la cabeza, estoy con un verdadero héroe todos los días y no sé qué aprender, Steve. Miró a Steve, que estaba de pie en silencio a un lado, ¿tú vas a ir al campo de batalla para ser un héroe? No tenía el talento para ser un héroe cuando me uní al ejército. Steve mostró una expresión impotente y dijo en voz baja, solo quiero ser un soldado común y corriente. Ayudar a mi país. Pero me pidieron que actuara, diciendo que ayudaría a más personas, incluso si me sacrificaba más tarde, solo era para completar mi misión y tarea como soldado, al igual que todos los soldados que murieron en eso. Tiempo lo mismo. Capítulo 175. Cuando el representante militar azotado por el aire se enfrentó a las palabras de Steve, los jóvenes frente a él solo podían tratarlos en silencio. En esta era de la información, no hay gran verdad que los jóvenes no entiendan. Pero cuando me pasa algo así, nadie puede implementar fácilmente la gran verdad en sí mismo como Steve. Especialmente para Wanda y Pietro, son guardianes, solo porque este es el trabajo que Chaldea les dio. Steve miró a Shane. Podría haber dicho esas palabras a los guardianes hace mucho tiempo, pero los guardianes eran diferentes a él. Por eso llamé a Shane. Tos, tos, Shane se aclaró la garganta y llamó la atención de todos, claro, por este artículo y esas voces en internet, no es tu culpa, has hecho un buen trabajo, propaganda y la orientación de la opinión pública de las personas son el trabajo de logística del guardián, por lo que no es necesario que preste demasiada atención, porque todo es solo temporal y estamos listos para contraatacar. Esto es lo que Shane realmente necesita decirles. No veas a los guardianes como héroes, solo míralos como empleados, o estrellas explicativas. Después de una inexplicable crisis de relaciones públicas, necesitan que su jefe, el responsable de Chaldea, los tranquilice. Nadie más puede reemplazar a Shane para hacer esto. ¿En serio? Señor. Esquíe y los demás estaban renovados. ¿Qué debo hacer? Cuando necesite su cooperación, se lo diré. De lo contrario, el periódico de mañana escribirá el héroe malcriado que no soporta las críticas. Realmente deberías aprender a aprender Spider-Man, a la gente no le importa eso en absoluto. De hecho, Parker no se vio afectado por la opinión pública. En otras palabras, estaba afectado, pero bajo la influencia del amor, jugó un papel positivo, porque la chica de la que estaba enamorado se quejó abiertamente de Spider-Man en la clase. Entre estos jóvenes guardianes, quizás solo Parker se convierta en un verdadero héroe en el menor tiempo posible. Después de la comparación, Wanda y los demás estaban un poco avergonzados. Inmediatamente cambiese de ropa, organice el equipo y continúe guiándolos para ayudar a las personas de Steve. Shane volvió a mirar el artículo que tenía en la mano, sin necesidad de superhéroes. Jeje. Shane en realidad no le importa esta farsa en la opinión pública, y la razón es muy simple, este es el mundo de Marvel. En este mundo, los ejércitos y las naciones son simplemente vulnerables a las crisis. El amo del mundo Marvel capítulo 203 autor. Sword Rooney. Solo pueden confiar en los superhéroes. Coulson Shane se giró para irse de aquí y contactó a Coulson, ¿ha venido el representante de las Fuerzas Armadas? Así es, señor, la persona que vino es el General Ross respondió Coulson. ¿General Ross? Shane se sorprendió, ¿ese es el General Ross que pensé? Después de todo, muchos nombres en inglés tienen pronunciaciones similares. Señor, ahora solo hay un General Ross en el ejército. Coulson hizo una pausa y luego agregó, no sé si el comandante lo tiene claro, pero el General Ross todavía tiene un problema en sus manos, un problema que el Shiel pasado no quería tocar. Lo mismo, Coulson. Shane solo hace una pregunta, luego cuelga a la comunicación. Tras la sorpresa inicial, tampoco le sorprendió el resultado. Hasta ahora, han sido los militares quienes han advertido o amenazado a Caldea. Porque tienen la fuerza en sus manos. Y el General Ross, probablemente el único general del ejército que tuvo contacto con las Fuerzas Especiales después de la desaparición de Shiel, porque el odio está en sus manos. Sin embargo, para la actual Caldea, venga quien venga es el mismo resultado. Por otro lado, Coulson, luego de terminar la llamada con Shane, también arregló su ropa y se preparó para el próximo encuentro. El General Ross no se pavoneó, pero trajo solo una docena de personas, que acudieron a la empresa de manera relativamente discreta. Esto sugiere que están igualmente preocupados. General Ross, siempre he admirado su nombre. Coulson se acercó, no se conocían, pero después del incidente con el increíble Hulk, se consideró una confrontación no tan agradable. Coulson, ahora eres un criminal buscado. Ross no mostró una buena cara. Ya tenemos la evidencia de que la compañía de realidad virtual está encubriendo al criminal buscado. Ahora es una evidencia sólida. Esto es una vergüenza. En el pasado, los agentes de Shiel, a excepción de algunos investigadores científicos, todos los agentes de campo que no se unieron al gobierno ahora son criminales buscados. En este caso, el General puede arrestarme. La sonrisa en el rostro de Coulson no cambió. Tenemos muchos criminales buscados aquí, y estas diez o más personas probablemente no sean suficientes. HMPH, es la policía. Para arrestarlo. El trabajo de la oficina. Ross resopló con frialdad. Si recibe una orden militar para ayudar en el arresto, ¿cree que seré cortés con usted? Esta oración en realidad muestra la relación actual entre Chaldea y el militar. Debido a que temen la fuerza de este grupo de seres no humanos, la región militar se muestra reacia a la fuerza, pero si todo el país decide atacarlos, ellos también se pararán al frente. En ese momento, incluso si se rasga a la cara con los forasteros. Es decir, ¿el general no está aquí para pelear? Coulson sabía que el asesor no es para pelear, es para negociar. La cara del general Ross se puso un poco fea. Aunque sabía que Chaldea había reunido a un grupo de agentes de la antigua Shield, y que Coulson estaba entre ellos, no esperaba que fuera Coulson quien viniera a hablar con él. Significa que ni siquiera puede ver al verdadero maestro de Chaldea aquí. Coulson Ross aumentó su tono, luciendo un poco angustiado, en el pasado, aunque no estábamos en el mismo departamento, todos estábamos dedicados al país, ¿de verdad quieres hacer algo por un grupo de extraterrestres? Incluso si no eres humano, ¿realmente crees en esas tonterías que protegen a los seres humanos? Ya que decidió dejarlo tratar de comunicarse como representante, naturalmente le diría algo. De hecho, esta información sigue siendo la información de Chaldea que se registró antes de Shield, en cuanto a los nuevos personajes que aparecieron más tarde, e incluso algunas de las acciones de Chaldea, tienen los ojos completamente negros. El Consejo de Seguridad Mundial ya tiene una necesidad urgente de restablecer un servicio de inteligencia. Ya sea que sea una tontería, lo juzgaré con mis propios ojos, general, Coulson no se conmovió e incluso recordó, soy un agente señor. Si un agente de alto nivel es tan fácilmente persuadido y luego entregado, no es un agente de alto nivel. El general Ross también sabía que no tenía sentido decir esas palabras, y su rostro estaba extremadamente oscuro, pero no podía atacar. Simplemente se sentó en el sofá. Acabo de decir que Loki y su cetro deben estar en nuestras manos, y él mató a uno de nuestros comandantes. Este estúpido cerdo, Coulson sabía que Ross estaba en este incidente con solo escucharlo. Solo está siendo utilizado como artillero. De lo contrario, Ross no tendría una actitud tan dura. Ya sabes, la llegada de Thor y Loki es suficiente para que algunas personas sepan que no son las fuerzas más poderosas del mundo. Bajo tales circunstancias, obviamente no fue una buena elección ofender a un forastero misterioso y poderoso como Chaldea hasta la muerte. El general Ross es solo un peón llamado para sondear el resultado final. Estos son pequeños trucos que Shielg usó mucho en el pasado. General Ross Coulson también se sentó con una mirada sincera en sus ojos. No es que no queramos entregar a Loki, pero es más seguro para él quedarse aquí. ¿Seguridad? Ross se burló. Voz fuerte, he sido un general durante tantos años, solo la fuerza en mis manos es realmente segura. Un príncipe Asgard puede obtener demasiadas cosas. El secreto del cuerpo poderoso, el secreto llamado magia, sin mencionar el cetro que puede controlar la mente, e incluso el uso del cubo del universo. Y según los registros internos anteriores de Shielg, Asgard no es una civilización brutal, sino una civilización que se mantiene como el guardián de la Tierra. Esa es una gran oportunidad porque Loki cometió un error en la Tierra y se encargaron de eso. Cuando Coulson escuchó esto, supo que esta vez, los militares, o los miembros del Consejo de Seguridad Mundial, estaban obligados a ganar contra Loki. Entonces ve con el plan. Coulson pareció estar en silencio por un momento, luego guardó esa sonrisa icónica y se volvió formal. General Ross, como acaba de decir, todo lo que hicimos en el pasado fue para proteger el mundo, y ahora no es una excepción. Proteger el mundo es un eslogan del que la gente común se reiría o descartaría, pero es cierto. Una creencia en Shielg, al menos es la creencia en la superficie. ¿Cuántas personas realmente lo creen? Además, la Hydra en la parte posterior, naturalmente, no se cuenta. El general Ross frunció el ceño. No estaba familiarizado con Coulson, pero sabía que este hombre era el subordinado de mayor confianza de Fury. De hecho, en su análisis de inteligencia, no entendieron mucho acerca de que Coulson se uniera a Chaldea, él no era alguien que elegiría hacer cosas para los extraterrestres. El amo del mundo Marvel capítulo 204 autor. Sward Rune. A menos que, sea el agente encubierto de Fury en Chaldea. No sé cuánto sabe sobre Chaldea, general Ross. Continuó Coulson sin esperar a que Ross respondiera. Créame, son mucho más poderosos de lo que pensábamos, si su inteligencia es razonable. Pasable, debería ser claro que cuando estaban en la India ese día, Hulk no tenía poder para defenderse en sus manos. El rostro de Ross era un poco antinatural. Sabía lo fuerte que era Hulk y consideraba al ejército como nada, incluso el ater en su mano siempre se había atrevido a ser aprisionado bajo el efecto del suero anestésico. Esto es sólo información sobre la efectividad del combate Coulson le entregó a Ross una pila de fotos. Los protagonistas de estas fotos son hombres y mujeres, y Ross puede reconocer fácilmente a varios de ellos como miembros de Chaldea. Pero eso no es el punto, el punto es que estos obviamente fueron filmados en un campo de batalla masivo. En el fondo, están las ruinas de la ciudad destruida por la carne de cañón, los abrumadores tanques de combate, e incluso una especie de impactante conducción de tropas blindadas, una especie de torrente de acero como un caza alienígena. Digno, porque muchas de estas fotos fueron tomadas. Por miembros de los caldeos en el campo de batalla en actitud victoriosa, y algunos incluso eran imágenes de batallas. Esta imagen de decenas de miles de toneladas de agua y volar por los aires, ¿realmente no es un efecto especial de película? Usando sus dedos para liberar rayos láser, dividiendo tanques con cuchillos largos y usando su cuerpo para resistir misiles, todos en la imagen le recordaron al general Ross su miedo a ser dominado por un Hulk desnudo. ¿Dónde está esto? No pudo evitar preguntar el general Ross. Si estallara una guerra de esta magnitud en la Tierra, sería imposible que no lo supieran. En otros mundos, ¿quién sabe dónde? Coulson se encogió de hombros, no solo nos están protegiendo, también están protegiendo a otros mundos. Estas fotos las capturé en secreto del video. ¿Y el video? ¿Dónde está? ¿El video? Ross no pudo evitar preguntar de nuevo. Si hay un video, esto puede permitirles comprender la fuerza de Chaldea de manera más intuitiva. Se puede decir que es extremadamente importante. Sin embargo, cuando siguió haciendo preguntas, había perdido la iniciativa de la conversación y Coulson solo le entregó una foto nuevamente. Arriba hay una foto de una niña que obviamente no es humana, en medio de una pila de pantallas de luz. Ella es Ubi, una nueva miembro de Chaldea, de hecho, no sabemos cuántas personas hay en Chaldea, pero es capaz de monitorear todas las redes inalámbricas del mundo, radio, televisión, hospitales, tráfico e incluso satélite, todo lo que puedas imaginar, así que solo las fotos son las más seguras. El rostro de Coulson volvió a la sonrisa icónica, pero estaba un poco impotente. Con el debido respeto, a juzgar por mi experiencia trabajando aquí, los humanos no son sus oponentes en absoluto. Ross tocó su cuerpo inconscientemente, solo entonces supo el significado de que le quitaran los teléfonos móviles a él y a los demás. Estos monstruos no pudo evitar apretar los dientes y maldecir. Pulcó estas personas, él no entiende por qué existe tal existencia en el mundo. Haciendo del ejército una completa broma. Sin embargo, el general Ross es un general después de todo, y su calidad psicológica sigue siendo excelente, y también está pensando rápidamente en su mente en este momento. Entonces. Entonces. Miró a Coulson. ¿Eres un agente encubierto enviado por Furi? ¿Puedes decir eso? Coulson asintió. Hay muchos de nosotros aquí, porque no les importa. Estos, para ellos. La tierra es solo uno de los lugares de trabajo, cuando estás estacionado en otros países, ¿no reclutas también a algunas personas locales para que hagan cosas por ti? Punto 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 Ross ya no sabía qué decir. La foto en su mano, la información de que Coulson era suyo frente a él y la fuerza de Chaldea, le hicieron comprender que no tenía carta de triunfo. Incluso él se ha dado cuenta de que esta vez el Consejo de Seguridad Mundial se dejó venir aquí con siniestras intenciones. Necesito a Loki. Pero Ross aún no estaba dispuesto, ¿qué puedes hacer? El Consejo Mundial de Seguridad necesita establecer una nueva organización de inteligencia. Quien pueda atrapar a Loki es el jefe de esta nueva organización de inteligencia. Qué poderoso solía ser Schild, por eso el general Ross está aquí. Chaldea todavía confía en mí la sonrisa en el rostro de Coulson se mantuvo sin cambios, pero ¿por qué debería ayudarte? Tú. El general Ross señaló enojado a la otra parte con los dedos. Pero ni siquiera sabía qué decir. Incluso si Coulson estaba encubierto, era el encubierto de Fury, no el suyo, y realmente no necesitaba escucharlo. Pero no quiero escucharlo, así que ¿por qué hablar tanto con él? Por supuesto, fue por su boca difundir la información aquí y luego dejar que la gente del Consejo de Seguridad Mundial entienda que depende de Fury. Esto es para usar su incompetencia para activar la habilidad de Fury, e incluso dejar que Fury tome la iniciativa para obtener mayor atención y poder. Fury realmente tiene un buen subordinado. Ross, que quería entender todo, estaba a punto de explotar de ira y se puso de pie directamente. No quería quedarse aquí por un momento ahora. Primero, la gente lo engañó para que molestara a estos seres no humanos, y luego Coulson lo engañó para generar impulso para Fury. Sin embargo, antes de irse, sostuvo esas fotos con fuerza en sus manos. Esta es la única ganancia que ha venido aquí. Capítulo 176. Opinión pública Storm. Coulson acaba de observar al general Ross y abandona el campo enojado. El propósito se ha logrado. No hay necesidad de preocuparse de que el general Ross no transmita la información que acaba de revelar, mientras tenga el corazón, tiene una forma de transmitir esta información a los oídos del Consejo de Seguridad Mundial. Ross mismo lo transmitió, y más o menos podría ganar algunos intereses para sí mismo. Parece que Fury volverá a estar de buen humor pronto, Coulson se puso de pie. Todavía tiene mucho trabajo por hacer. Cuando Shene recibió el informe de Coulson más tarde, no prestó mucha atención. Esta vez, el plan es una conspiración. Incluso si el Consejo de Seguridad Mundial descubre que Fury y Chaldea tienen alguna colusión, solo pueden reutilizar a Fury si no se atreven a rasgarse la cara. Sin embargo, según su orina habitual, esta supresión no terminará. De hecho, todo fue como Shene esperaba. Después de regresar a casa, el general Ross usó esas verdades sobre el poder de Chaldea e información importante sobre los antiguos miembros de SHIELD para eliminar lo que había estado soñando del Consejo de Seguridad Mundial. La tecnología de SHIELD y las grandes sumas de dinero. Incluyendo una serie de tecnologías avanzadas, como la tecnología de combate Steve Kuhn, la tecnología de portaaviones, etc. Estos, en el pasado, eran grandes asesinos que solo SHIELD podía tener. Y el Consejo de Seguridad Mundial después de obtener esas fotos. El amo del mundo Marvel capítulo 205 autor, Sword Rune. ¿Habilitará Fury? Segundo, pero sus derechos deben ser limitados. Segundo, se debe obtener a Loki. Esto puede usarse como condición para llamarlo, Fury es culpable, no hay lugar para elegir. Primero intente coerción de la opinión pública. Dado que Chaldea es autosuficiente como un guardián como Asgard, hay espacio para la negociación. Además de la información, también necesitamos obtener más poder que se pueda dominar. Finalmente, las palabras de un miembro del Consejo fueron acordadas por unanimidad por todos. Son las personas que se encuentran en la cima de la pirámide mundial de poder y tienen enormes fondos que ningún chaibol puede igualar, pero cuando los forasteros llegan uno por uno, esto ha cambiado. La falta de fuerza es siempre el mayor defecto. Shen no sabía qué decisión había tomado el Consejo de Seguridad Mundial. Fury no envió el mensaje. Pero las disputas de opinión pública en toda la sociedad son cada vez más intensas. Después de todo, quien no sabe si sus familiares y amigos serán controlados por Loki, y nadie sabe si serán controlados, y el gobierno incluso afirma que han dominado la forma de salvar a todos, pero están en un relación con Chaldea. Las negociaciones para transferir a Loki fueron rechazadas. Se trata de asar Chaldea en una parrilla de fuego. La gente no se pregunta si el gobierno realmente tiene la solución, simplemente le echan la culpa a Chaldea. Sin embargo, no era que Chaldea no se defendiera en absoluto, o que el mero acto de permanecer en silencio en esta situación fuera en sí mismo un gran daño a su reputación. Tan pronto como el día después de la captura de Loki, la compañía de realidad virtual dio a conocer al mundo información sobre el control mental de Loki, así como métodos de autoexamen. Utilizando cuestionarios médicos modernos sobre depresión, tendencias suicidas, etc., podemos encontrar la segunda personalidad provocada por el control mental. Chaldea incluso proporcionó un conjunto de preguntas de evaluación psicológica mucho más allá del nivel de la medicina moderna, proporcionada por el Dr. Gutai, y la tasa de diagnóstico correcto fue muy alta. Hay que decir que esto efectivamente reduce el pánico de la gente. Especialmente bajo la influencia de las relaciones públicas, ha surgido caso tras caso para demostrar que este método es efectivo, e incluso muchos nombres importantes en el campo médico de todo el mundo han comenzado a maravillarse públicamente con el efecto de esta prueba de evaluación psicológica. Esta prueba es mucho más completa y efectiva que los programas de diagnóstico de depresión existentes, Kenneth Emerson, Premio Nobel de Medicina. Su promoción maximizará la mejora de las tendencias suicidas cada vez más graves de la sociedad moderna, Clay Kirby, un conocido filántropo de salud mental juvenil. No puedo expresar con palabras cómo me siento cuando lo veo. Su creador es, sin duda, el mejor psiquiatra del mundo, nadie. Jeremia Bertie, un famoso psiquiatra. Las exclamaciones de figuras conocidas de todos los ámbitos de la vida desviaron la atención de la gente hasta cierto punto. En comparación con la declaración oficial, Chaldea, que ideó un plan efectivo, recuperó temporalmente su reputación. Sin embargo, incluso si el pánico de la gente se ha calmado, Chené no se siente aliviado. Sabía muy bien que, en términos de opinión pública, Chaldea no podía compararse con una máquina estatal en funcionamiento. Hay demasiadas formas de guiar cosas como la opinión pública. El resultado fue el esperado por Chené. Sin embargo, al cuarto día del arresto de Loki, un mensaje volvió a encender la ira de la gente. En una escuela en Manhattan, Nueva York, una niña de casi 16 años saltó y murió desde un edificio a casi 100 metros de distancia, sin dejar una nota de suicidio. Esto era algo común, con más de 30 000 suicidios al año en los Estados Unidos. Entre ellos, los adolescentes son los más numerosos. Pero en este momento especial, junto con la orientación deliberada de los resultados de la investigación oficial, todos creían firmemente que Loki controlaba a la niña. La evaluación psicológica realmente puede funcionar, pero no evitará que las personas se suiciden. Tal voz de repente barrió. Los medios también dieron a conocer las preguntas de la prueba de evaluación de la niña, que mostraban claramente que tenía una tendencia suicida evidente. Incluso la escuela hizo arreglos para que un maestro especial la cuidara, lo que aún permitió que la niña encontrara la oportunidad de suicidarse. No es del todo culpa de la escuela, donde las evaluaciones psicológicas han demostrado que cientos de estudiantes tienen tendencias suicidas. En el mismo día, se hizo público un suicidio tras otro, y todos fueron etiquetados como asesinados. La verdad ya no importa, la sangre que chorreaba desgarraba la razón de la gente. Durante un tiempo, más y más personas en los Estados Unidos salieron a las calles, ondearon banderas y marcharon para exigir un juicio y castigar severamente a Rocky. Incluso en Manhattan, donde los guardianes están más activos, la gente ha comenzado a protestar de varias formas. En sólo cuatro días, la tormenta de la opinión pública se ha formado por completo. Chene estaba sentado en la sede de la compañía aparentemente tranquila, y podía escuchar las voces en la puerta. River, Industrias Stark también ha sido rodeada, Tony está sentado frente a él, en un día, la compañía ha evaporado más de 16 mil millones de dólares estadounidenses, y otros accionistas se están volviendo locos, y Pepper está molesto por ellos. No el valor de mercado de Industrias Stark fue de más de 200 dólares mil millones en su punto máximo. En realidad, esto no es alto. En el mundo anterior a Chene, el valor de mercado de Apple incluso alcanzó billones de dólares en un momento determinado. Y este no es todo el dinero de Tony, aunque es un accionista principal, su patrimonio neto no ha superado los 100 mil millones de dólares estadounidenses. Si esos accionistas no son optimistas sobre Stark Industries, compre sus acciones, recordó Chene. Ya lo estoy haciendo, Tony no necesitaba que Chene se lo recordara. Capítulo 177. Chene está advirtiendo. Tanto Chene como Tony están relativamente tranquilos. La situación actual, aunque parece que los caldeos van perdiendo terreno. Pero cuando los extraterrestres vienen con sus ejércitos, estos son sólo problemas menores. En la guerra, todas las necesidades de las personas son inferiores a su capacidad de supervivencia. Sin embargo, aún así, Chene no puede ser derrotado pasivamente todo el tiempo en este asunto. Lo más importante es no dejar que esas personas tengan la ilusión de que pueden usar la opinión pública para someter a Caldea. De lo contrario, se pueden seguir medios similares uno después de otro Bo, incluso Fur y ya no es necesario, sólo usa este método directamente para lograr el objetivo. Esas personas deben recibir una advertencia. Es por eso que Tony está aquí ahora. Detrás de todo el incidente, está el Consejo de Seguridad Mundial, que es equivalente al régimen del mundo entero, la expresión de Tony rara vez era muy seria, si algo sale mal con ellos, el mundo entero caerá en el caos, río, esto es lo que nadie quiere ver. El maestro del mundo Marvel capítulo 206 autor, Sword Rooney. Después de escuchar a Chene decir que quería advertirles a esas personas, Tony no ocultó sus preocupaciones. No sabía cómo le iba a Chene en otros mundos, pero obviamente esta era una idea muy peligrosa. Esta es la tristeza de ser un campamento bueno y ordenado, Chene miró a Tony, por lo que rara vez nos consideramos justos y no estamos dispuestos a ser héroes. Tú eres. Tony sacudió la cabeza. No quería discutir ideas con Chene, sólo dime lo que piensas. También pensé mucho en eso. La expresión de Chene no cambió, mostrando fuerza puede no ser útil, confían completamente en ser un grupo ordenado. Sin escrúpulos, y mucho menos la amenaza de la fuerza, si comenzamos a desatar la fuerza a voluntad, nos veremos obligados a conquistar el mundo antes de que lleguen los alienígenas, y en cuanto a otros amenazas personales, no sólo representan individuos. El mundo real a veces es muy complicado. La violencia resuelve la mayoría de los problemas, pero también crea más problemas. Tony se quedó en silencio. Sabía que desde que Chene lo había llamado, debe haber tenido una idea. Efectivamente, Chene hizo una pausa por un momento y luego continuó. Así que lo pensé y finalmente sentí que una advertencia verbal es lo mejor. ¿Advertencia oral? Tony estaba desconcertado. Así es, Chene de repente se burló, todos saben lo que está pasando detrás de estas opiniones públicas, las reglas. ¿Por qué debería jugar dentro de sus reglas? Hablemos de nuestras reglas. Punto 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 Tony un poco confundido. Aunque estaba estudiando la cultura china durante este tiempo, todavía no podía entender completamente los pensamientos de Chene. Sin embargo, siempre y cuando no se pretenda desencadenar enfrentamientos violentos con el Consejo de Seguridad Mundial. Después de todo este tiempo, Tony también sabía un poco. Eso es para Chene, incluso si es el concepto de Hydra de proteger el mundo, no hay problema, ¿y? El Consejo de Seguridad Mundial obviamente morirá. Mucha gente piensa que Tony es un playboy sin escrúpulos, pero de hecho, Tony es el que más se preocupa por el orden en los Vengadores originales. ¿Qué necesitas que haga? Preguntó Tony. Voy a dar una conferencia de prensa. Chene dijo lo que iba a hacer. Voy a jugar en persona, y tienes que actuar como si tuvieras una pelea conmigo. ¿Una pelea? Soy bueno en esto. Tony ni siquiera preguntó qué quería hacer y estuvo de acuerdo directamente. Pudo ver claramente que aunque Shen se contuvo bien, el señor de Caldea ya estaba enojado. Esa misma noche, después de que Tony dejó la empresa de realidad virtual, realizó una conferencia de prensa directamente en su propia empresa. Ni siquiera necesita llamar a los reporteros, porque todos los reporteros están en la puerta de la empresa. Cuando el multimillonario familiar apareció frente a la cámara, todos pudieron notar que estaba de mal humor. Porque el estado de ánimo de Tony está completamente en su rostro. Chicos, sé lo que están pensando, Tony se paró en el podio, miren, Stark debe tener grandes noticias, ¿verdad? Sí, tengo grandes noticias, y ese es usted, y aquellos que marchan afuera, pueden dejar de ser bloqueado aquí después de hoy, no puedo hacer nada con respecto a sus demandas. Señor Stark. Una reportera de abajo levantó la voz, puede decirme qué pasó. Ha estado en la compañía de realidad virtual todo el día hoy. Todos los reporteros estaban llenos de emoción. Este período de tiempo ha sido un campo de batalla para todos los trabajadores de los medios, todos los días hay un sinfín de reportajes y grandes noticias. ¿Qué pasó? El tono de Tony era cortante, perdí 20 mil millones en un día, creo que debería darme una explicación, pero al final, es un viejo terco, un hombre pasado de moda que no no sé cómo adaptarme, ¿qué creen? ¿Quieren que entregue a Loki? ¿Quién puede hacerlo, no bloqueen la puerta de Industrias Stark, me han regañado por las narices. Justo después de dejar tal frase, Tony directamente se aflojó la corbata y la tiró, dejó caer el micrófono y se alejó. No importa cómo le preguntó el reportero, solo mantuvo una cara oscura e incluso dejó que los guardaespaldas ahuyentaran a la gente. Pero aún así, se ha revelado suficiente información. En un corto período de tiempo, comenzaron a surgir informes abrumadores y, debido al enfoque en este asunto, todos los medios hicieron todo lo posible para expresar sus opiniones. Una de las historias más populares fue analizada con gran detalle. La empresa de realidad virtual no es una empresa normal que no cotiza en bolsa, y Xené no es un hombre de negocios. Es el líder de una antigua organización secreta. No se le pueden presentar medios convencionales de manifestaciones, cuestiones de relaciones públicas e incluso sanciones legales. Hay suficientes amenazas, y según nuestra especulación, Chaldea tiene una muy buena relación con Asgard, lo que puede ser una de las razones por las que no está dispuesto a entregar a Loki, se puede decir que todo el informe está bien. Fundado especular sobre el personaje de Xené. La identidad del chino, las túnicas caldeas que tapan su apariencia, el aterrador poder sobrenatural, todo parece indicar una cosa a la vez. Xen no está para nada en la tormenta de opinión pública del mundo. Incluso los guardianes todavía están haciendo lo suyo contra los huevos podridos arrojados por otros. Para esta conclusión, algunas personas criticaron con indignación en internet, algunas personas se retiraron del desfile por aburrimiento, algunas personas insistieron en su propia voz y algunas personas comenzaron a defender a Chaldea, después de todo, todos sus comportamientos anteriores están enviando energía positiva. A la sociedad. Xené no los hizo esperar demasiado. Esa misma noche, se publicó un mensaje en el sitio web oficial de la empresa de realidad virtual. A las 8 de la mañana de mañana, Xené dará una conferencia de prensa en persona. Tan pronto como se dio a conocer esta noticia, suprimió por completo otras informaciones en los medios. Hasta ahora, Xené nunca ha aparecido frente al mundo, excepto cuando los estudiantes estaban internados en la logística del guardián y anunciaron al mundo la organización Chaldea y la existencia de fuerzas sobrenaturales. La gente no conoce su carácter, su fuerza o incluso la organización Chaldea. ¿Qué clase de persona es esta? ¿Potente, invencible tan sin escrúpulos? ¿O realmente has estado protegiendo el mundo en silencio, con un corazón bondadoso? Casi todos tienen esta pregunta en sus corazones, poderes sobrenaturales, organizaciones misteriosas, todo lo cual es suficiente para atraer la atención de las personas. Y ahora, parece que finalmente es hora de revelar su misterioso velo. No es solo la gente común la que está prestando atención a Xené. Esa noche, las críticas a lo que en internet parecen haber disminuido mucho. Todos esperaban en silencio la declaración de Xené. Al día siguiente, cuando apenas amanecía, una avalancha de periodistas de todo el mundo inundó las puertas de la empresa de realidad virtual. Era la primera vez que la empresa suburbana tenía tanta gente. Sin embargo, todos los que prestan atención al incidente de Loki, Xené, Chaldea y The Guardian se enfocan aquí a su manera. Como empresa con una gran cantidad de empleados, una empresa de realidad virtual todavía tiene la capacidad de organizar una conferencia de prensa. El amo del mundo Marvel capítulo 207 autor. Esward Rune. Todo salió en orden. Todos los reporteros estaban presentes, los transeúntes estaban presentes, se instalaron las cámaras, se anunció el orden del lugar y luego apareció Xené. No eligió usar traje, sino que usó una túnica uniforme perteneciente a Caldea, seguida por Juana de Arco con el mismo vestido, y caminó hacia el frente del escenario. Muchas personas tienen un destello de iluminación en sus corazones. Esta vez, Xené es probablemente el líder de Chaldea, no un empresario. Capítulo 178. Anuncio al mundo. Xené se paró en la plataforma alta y miró las densas tomas de abajo. Detrás de esos disparos, estaba el mundo entero. Este es el comienzo de la presencia real de Caldea en el escenario mundial. Todos. Xené abrió la boca, la audiencia se quedó en silencio por un momento y todos levantaron la cabeza para mirarlo. Caldea, de hecho es una organización que no pertenece a este mundo. Todos. Los reporteros se pusieron de pie de golpe, y la luz de las luces intermitentes brilló en todo el espacio. Algunas personas han especulado sobre la verdad de Chaldea antes. Desde que apareció Asgard, la especulación de que Chaldea también vino de extraterrestres se ha mantenido alta. Pero ahora fue realmente confirmado por Xené. Una fuerza alienígena que vino a la Tierra temprano, se integró en la Tierra e incluso abrió una empresa en la Tierra. ¿Podría esto representar el comienzo de una nueva era? Cállate primero. Xené levantó la mano y la presionó, su voz sonó directamente en los oídos de todos. Los reporteros emocionados gradualmente se sentaron hacia atrás. La noticia al principio fue muy emocionante, y esperaban cada vez más esta conferencia de prensa. Aunque Caldea no pertenece a este mundo, nuestros fundadores sin duda son seres humanos. Los líderes de cada Caldea, incluyéndome a mí, también somos seres humanos. Por lo tanto, el propósito de nuestra organización es establecer el propósito de esto, como dijimos en principio, es preservar la totalidad de la civilización humana, puede llamarnos por nuestro nombre oficial, la Agencia para la Garantía de la Supervivencia Humana. Creemos, y creemos firmemente, que los seres humanos tienen todo el potencial más deslumbrante en el espacio interestelar. La escena fue una vez más sensacional. Hay que decir que la noticia revelada en este párrafo emociona a estos reporteros. Debe decirse que no son sólo ellos, sino que las personas de todo el mundo están prestando atención aquí. Frente a una civilización extraterrestre desconocida, ¿cuál es la primera reacción de las personas? Por supuesto miedo. No sólo por lo desconocido, sino que el otro lado puede pasar, pero los humanos no pueden. Esto sólo es suficiente para mostrar la brecha de fuerza entre los dos. Junto con la interpretación a largo plazo de varias películas, así como el poderoso Thor y el asesino Loki, es realmente difícil para las personas tener una buena impresión de los extraterrestres. Y ahora, una organización alienígena liderada por humanos como Caldea equivale a decirles que los humanos ya se han ido y son igualmente poderosos. Los miembros del Consejo de Seguridad Mundial aquí también están preocupados, pero sus corazones están apretados. Están acortando la distancia entre ellos y los humanos. Si, no digamos si es cierto o no, se están definiendo como los pioneros de los seres humanos en el exterior. Sigamos viendo. El mundo es inteligente. Había mucha gente, mucha, Shen. Simplemente abrió la boca para decir un párrafo, y algunas personas vieron su propósito. La identidad de los forasteros es vulnerable a la exclusión. Pero se respetará la identidad del pionero. Shenney le dio a la gente un tiempo para relajarse y luego continuó. Agencia de Garantía de Supervivencia de la Humanidad, tal como significa literalmente, el único propósito de nuestra organización es proteger la supervivencia, el desarrollo y el futuro de la civilización humana, pero por un mucho tiempo, rara vez intervenimos en las actividades humanas, o incluso aparecemos frente a las personas, ¿por qué? Sí, ¿por qué? Eso es lo que piensa mucha gente inteligente, y es el error más rápido que han encontrado. Si Chaldea es para proteger a los seres humanos, ¿por qué no dejaron sus leyendas en la Tierra como Asgard? Este también será uno de los objetivos de Chaldea, Sheneno dejó que la gente adivinara, dio la respuesta. Los seres humanos son una criatura muy compleja. Mientras estamos solos, también estamos conectados con otras personas. La gente está estrechamente conectados, seremos felices, enojados, tristes, lastimaremos a otros, incluso nos destruiremos a nosotros mismos, haremos el mal y haremos el bien, pero debido a esto, tenemos todo tipo de caminos y todo tipo de posibilidades. Parte esencial del potencial humano. Las voces en la escena se calmaron gradualmente. Todos escuchaban la voz de Shené, e incluso los reporteros que buscaban noticias comenzaron a pensar. Los llamados principios humanos incluyen el deseo y la destrucción, la maldad y el dolor. Shené dio una interpretación clara del propósito de Chaldea. Estos también son parte de nuestra protección, por lo que no aparecíamos cuando la gente se rezagaba. No apareció cuando las personas se mataron entre sí. Lo que hicimos fue observar, registrar y predecir, y al mismo tiempo, hacer todo lo posible para evitar la crisis que podría hacer que la humanidad se extinguiera, hasta que la civilización humana entre en los tiempos modernos. La tierra y la civilización humana no somos los únicos guardianes, pero después de entrar en los tiempos modernos, emergen más y más crisis. Tuvimos que intervenir, así que estamos aquí. Defecto evidente. Desde el principio, Shené les dijo a todos que Chaldea había mantenido el estatus de observador durante mucho tiempo. Hasta que se observa una crisis mayor, se convierte en un interventor. Por supuesto, Shené no tiene intención de descartar el concepto de multiverso en este momento. Es suficiente que algunas personas sepan esto por el momento, después de todo, se necesita algo para distinguir a Chaldea de Guardianes como Asgard y mostrar su singularidad. Después de un breve silencio, los reporteros de abajo comenzaron a apresurarse a levantar la mano e incluso hicieron sus propias preguntas en voz alta. Por un tiempo, la escena fue ruidosa. Este es también un problema común con las conferencias de prensa que se realizan en este país. Demasiado énfasis en la libertad lleva a la falta de orden. Por favor, obedezca la orden, dijo Jeanne, que estaba de pie junto a Shené, de repente. El sonido no fue fuerte, pero la majestuosidad invisible barrió a la audiencia en un instante. No creas que la bondad de Juana de Arco no tiene la más mínima majestuosidad. El amo del mundo Marvel capítulo 208 autor, Sword Rune. Después de todo, ella es una santa que sostiene una bandera del campo de batalla, todavía da mucho miedo estar enojada, y el pequeño uso del poder mágico es suficiente para sorprender a un grupo de personas comunes. Esta es también la razón por la que Shené la crió. La dama del vestido azul, Shen levantó la mano e hizo un gesto. La reportera que fue nombrada estaba un poco emocionada y nerviosa. Se puso de pie, tomó aire e hizo la pregunta que todos querían hacer. Señor Shen, me gustaría preguntarle, ¿qué evidencia tiene para probar todo lo que dijo? Un reportero que no duda no es un buen reportero. Las declaraciones verbales nunca son tan convincentes como las reales. En otras palabras, necesitan mayores revelaciones. Shené miró al reportero, luego miró a los demás y finalmente preguntó, ¿qué evidencia necesita y qué necesita que demostremos? Demostrar si realmente somos fuerzas extranjeras o si realmente estamos protegiendo este mundo? Esto, la reportera también fue decisiva, todos necesitamos estas pruebas. Jaja. Shené se rió entre dientes dos veces, por supuesto que hay evidencia, y Ron Mantondi la ha visto, y el Capitán América Steve también la ha visto. Visto. Sí, incluso mucha gente en este mundo lo sabe, pero usted piensa, ¿por qué celebramos esta conferencia? ¿Es para informarle sobre nuestro crédito o para probarle nuestra identidad? No, estamos declarando. La voz de Shené se elevó en vano. Declarar nuestra identidad, declarar nuestra voluntad, el propósito de Chaldea durante incontables años, no necesita pruebas, ¿y cómo se puede cambiar fácilmente? Chaldea, no hay necesidad de probar nada a la gente común. Ya sea salvar el mundo o proteger a los seres humanos, estos son los objetivos de Chaldea. No importa si los demás lo creen o no, lo apoyan o no, Chaldea lo hará a su manera. Como dijo Shené, esto es proclamar, no probar. Los reporteros en la escena parecían estar forzados por su impulso y estaban un poco abrumados. Pero cuando regresaron, o cuando toda la sociedad comenzó a analizar la conferencia de prensa y las palabras de Shené, rápidamente lo descubrieron. Proteger los derechos humanos no significa que Caldea deba estar del lado del buen orden, y mucho menos que estará atado por las acusaciones morales de la gente. Porque Shené acaba de decir que los principios humanos que protegen también incluyen el mal y el caos. Frente a la guerra y la muerte, Chaldea podía permanecer de brazos cruzados. Ante la duda y la condena, Chaldea también puede ignorarlo. Puede tomar algún tiempo para que la gente lo entienda, pero para los miembros del Consejo de Seguridad Mundial, es fácil entender lo que significa Shené. Esta es una advertencia para ellos. Adviértales de sus tácticas subrepticias para demostrar que no serán amenazados por la opinión pública. En la sala de conferencias del Consejo Mundial de Seguridad hubo un largo silencio antes de que apareciera la primera voz. Son mucho más peligrosos que Asgard. De acuerdo, no podemos provocar fácilmente su ir hasta que ganemos suficiente fuerza, al menos no una provocación obvia. Pero todavía tenemos algo que temer de ellos. Segundo. El peligro del que hablaban no significaba el peligro de Chaldea para el mundo, sino el peligro para ellos. Claramente, Chaldea podría no destruir el mundo, pero no le importaría matar a algunos humanos, incluso si fuera el número de muertos en una guerra mundial. Y lo que ellos llaman miedo. El Consejo de Seguridad Mundial también tiene la capacidad de destruir el mundo. Shené, por otro lado, aún continuando con su conferencia de prensa, pudo haber notado que lo que dijo antes era demasiado pesado y su tono se volvió más ligero. Pongámonos manos a la obra, además de declarar la identidad y el propósito de Chaldea, creo que todos están muy preocupados por el problema de Loki. Shen cambió el tema a Loki, Loki está en nuestras manos, y su interrogatorio básicamente ha terminado. La buena noticia es que hemos determinado que el número de personas que él controla es mucho menos de 3.000. Esto es solo una broma de Trampo Show, y la mala noticia es que no hemos descubierto lo que está planeando. Mucho interés. Después de todo, en comparación con la información que acabamos de transmitir, a quien se le dio a Loki no es tan importante. A Shen tampoco le importó, porque lo que dijo a continuación fue al Consejo Mundial de Seguridad. Sin embargo, debido al estado de Loki como el Príncipe de Asgard, no podemos detenerlo por mucho tiempo, de lo contrario fácilmente conducirá a disputas interestelares. Afortunadamente, ya hemos llegado a un acuerdo con el Príncipe de Asgard, Thor, sobre esto. Por unanimidad, estuvo de acuerdo en que, en nombre de Asgard, deberíamos discutir con el régimen de la Tierra una solución a los crímenes de Loki. Mi opinión personal es que, dado el peligro de Loki, es mejor dejarlo en cara durante todo el proceso de negociación. Caldea. Pero esto no tiene nada que ver con los principios de Caldea. Los amigos que me conocen saben que soy una persona muy amable cuando se trata de cuestiones que no involucran principios. Todo lo que hay que decir es que, dicho esto, Shen no tenía la intención de dejar que los reporteros siguieran haciendo preguntas y sacoajean directamente del escenario. Entonces alguien de la empresa de realidad virtual se hizo cargo. En la empresa de realidad virtual actual, sus miembros importantes son reemplazados básicamente por agentes de Shield. Shen cree en sus habilidades. La conferencia de prensa de este lado ha terminado y la reunión del Consejo de Seguridad Mundial del otro lado acaba de comenzar. Él está generando impulso para Fury. También puede ser el hechizo de Coulson. Según los datos, Shen confía mucho en Coulson y básicamente le confía que se encargue de eso junto con la compañía de realidad virtual. Y también Tony Stark, Steve Rogers, Natasha Romanoff. Deja que Fury traiga de vuelta a Loki, deberían ser presionados por Asgard y quieren entregar el problema de Loki, no deberíamos usar la opinión pública. Dale a Fury lo que quiere, nosotros se necesita más información. El Consejo de Seguridad Mundial también está muy claro que esta conferencia de prensa es en realidad una advertencia para ellos, pero no deja de tener ganancias. Al menos por el resultado final, se puede ver que la influencia de Fury en Shen es bastante profunda, y Asgard también puede traer algo presión a Caldea. Estos son todos los puntos que se pueden utilizar. Mientras no sea irreversible, no estarán dispuestos a entrar en conflicto directamente con Caldea. Al mismo tiempo, en Internet de todo el mundo, la información que trae esta conferencia está fermentando paso a paso. Términos como Caldea, Agencia de Garantía de Sostenibilidad de la Humanidad, Fuerzas Alienígenas, etc., se han convertido en puntos calientes en todo Internet. Casi todo el mundo está hablando de esto, y después de que las personas detrás de la opinión pública anterior comenzaron a retirarse, las relaciones públicas de las empresas de realidad virtual comenzaron a funcionar. El amo del mundo Marvel capítulo 209 autor, Sward Rune. El primero son vídeos de guardianes ayudando a otros. Castiga a los delitos, salva vidas y ayuda a las personas. Cuando estos vídeos se cortan y se combinan con BGM, la amabilidad de las personas se conmueve. Antes de que te des cuenta, los guardianes realmente han hecho mucho. Estos jóvenes, liderados por el Capitán América, viajaron entre ciudades, ofreciendo su propia ayuda de forma gratuita. Incluso frente a la infamia inexplicable, todavía lo hacen. Como dijo Shen en la conferencia de prensa. Los humanos se enojarán, harán el mal y tendrán todo tipo de cosas malas, pero Chaldea las considera parte de su protección. No importa qué tipo de trato reciban, siempre harán lo que crean correcto. Culpa, malestar y disculpa punto cuando este tipo de opinión pública comience a formarse, aquellos que han sido movilizados por la opinión pública existente y tienen intenciones maliciosas serán nuevamente movilizados por la opinión pública. Algún tipo de cambio está teniendo lugar silenciosamente. Pero. Shen todavía estaba en el futuro y vio la inversión de la opinión pública, y vio a una persona primero. Furi, apenas un día después del estreno, llegó a la empresa de realidad virtual, luciendo la icónica gabardina negra, acompañada de dos agentes con trajes negros y anteojos de sol. Capítulo 179. Escoltando a Loki. No hay duda de que Furi ha recuperado su posición. Es solo que es imposible ser tan hermoso como el director original de Shielde, Shielde en ese momento era único. Llegaste antes de lo que pensaba, Shen miró a las dos personas detrás de Furi, sin embargo, parece que tampoco lo estás haciendo bien. Nanshiyon Kimu le dijo hace un momento que estos dos eran en realidad el ejército. Esto también se espera. Las personas que no tienen su propia fuerza solo pueden usar medios tan pequeños, que también se llaman frenos y contrapesos. Depende de ti Furi fue directamente al tema cuando nos entregaste a Loki. Thor ya encontró a su novia. Demasiado encubrimiento en este momento hará que las transacciones privadas entre ellos sean aún más vigilantes para el Consejo de Seguridad Mundial. También podría seguir la parte establecida. Es decir, Shen estaba dispuesto a transferirles a Loki porque no podía soportar la presión de Asgard, pero este crédito se le dio deliberadamente a Furi. Puedes en cualquier momento, pero necesitas preparar una jaula, y enviaremos a alguien para que lo ayude a escoltarlo hasta allí. Shen lo miró con un significado un poco profundo, no dejes que se escape, nadie sabe lo que está planeando. Furi asintiendo mis párpados temblando, casi quería rechazar a Loki. Sin embargo, Loki fue una de las condiciones importantes después de que negoció con el Consejo de Seguridad Mundial, y no pudo negarse. Hemos preparado una jaula, que es la base central de Shielden el pasado. La caja de arena, que debería ser infalible. Furi también estaba un poco indefenso. Estaba acostumbrado a trabajar bajo restricciones y sabía que alguien tenía que hacerlo, y él era el más indicado. Después de experimentar tanto o ver tanto poder increíble, Furi ya ha cambiado un poco. Entonces haz lo que quieras Shen no se preocupó por eso. De todos modos, Loki huirá sin importar qué, solo tira la olla. Estoy aquí esta vez, y hay otras cosas que quiero preguntar. Furi miró a su alrededor, ¿no nos vas a dejar entrar? Vinieron aquí así, pero Shen los mantuvo de pie en el puerta de la quinta. Solo quieres preguntar sobre Barton y el cubo de Rubik del universo, Shen hizo un puchero. Kim Unang Xion también está aquí. Furi de repente se volvió vigilante, miró hacia la puerta y vació su mente al mismo tiempo. Decir que entre el grupo de Shen, Kim Unang Xion fue el más vigilante. Leer la mente es simplemente el mayor enemigo de los agentes. Furia, la expresión de Shen se volvió seria, no preguntes por Aukeye, incluso Koleson y los demás no lo saben, esta es una cuestión de principios que involucra a Chaldea, y solo tengo una solicitud para ti. Tú y los demás gente detrás de usted, no salga y cause problemas, no es solo una advertencia. Después de decir esto, caminó directamente hacia la puerta y los cerró. Furi no conocía la situación específica del ejército alienígena. No solo eso, Shen también le dijo deliberadamente a Koleson y a otros que no le contaran el plan. No es que no crea en Brice Eddantow, es solo que es mejor no saber su estado actual. La furia se fue después de todo. Sin embargo, se llevaron a la gente y ahora solo esta chica sigue de su lado. Construir una nueva organización de inteligencia siempre requiere mano de obra. Después de que Shen regresó a la villa, se frotó la cara, había estado actuando demasiado durante este tiempo, por lo que estaba realmente cansado. Si no fuera por la mejora de la fuerza, la lógica del pensamiento se ha fortalecido hasta cierto punto, y es realmente imposible hacer esto. Una de las dos personas que lo rodean en realidad tiene una tercera identidad, la voz de Kim Wu apareció en su mente, no solo es un miembro del ejército, sino que también tiene la identidad de Ten Ring Xgan. ¿Ayuda? Shen levantó las cejas y luego suspiró un poco. No es fácil superarlo. Los agentes en este mundo están casi llenos de traidores, incluso una persona tan alta como el Consejo de Seguridad Mundial, incluso un capaz no se puede encontrar ningún subordinado de confianza. Sin embargo, Ten Ring Xgan pudo infiltrarse en el ejército y parece que no es tan débil como muestra la película. Vamos, Kim Wu. Shen negó con la cabeza y dejó esto a un lado por el momento, vamos a cenar primero. Luego, justo en la noche de la partida de Ludantou, la compañía de realidad virtual emitió un anuncio. Dado que el gobierno insistió en llevarse a Loki y rechazó la sugerencia de interrogarlo en Chaldea, Chaldea decidió que entregaría a Loki al gobierno para que lo entregara mañana, y tenía plena autoridad para discutir la solución en nombre de Asgard. Después de que se lanzó este anuncio, no ha causado mucha reacción pública. Después de todo, Chaldea ha confirmado que no hay muchas personas controladas por Loki. Sin embargo, algunas personas claramente vieron algo inusual en este anuncio. El significado de tirar la olla es obvio. Furi incluso acudió al Consejo Mundial de Seguridad en busca de una propuesta para mantener a Loki en Chaldea. Como era de esperar, el resultado fue rechazado. Incluso se vio algunos riesgos, el Consejo de Seguridad Mundial se negó a perder la oportunidad de mejorar su fuerza y requirió que una serie de expertos en investigación científica estuvieran listos. Tan pronto como Loki y el cetro estuvieron en su lugar, inmediatamente comenzaron la investigación. Al día siguiente, justo antes de que Loki fuera escoltado, Thor, que había encontrado a Hane, acababa de regresar. El Maestro del Mundo Marvel Capítulo 210 Autor, Sword Rune. Hane volvió a la normalidad y Thor sabía lo que había sucedido durante este tiempo. Escoltaré personalmente a Loki. Thor hizo tal pedido. Aunque cometió un crimen imperdonable, sigue siendo un Asgardiano y mi hermano menor. Si estaba encarcelado en Kalev al final, estaba más tranquilo, pero al estar encarcelado con humanos, Thor estaba un poco preocupado. También fue el recordatorio de Hane de que esas personas podrían experimentar con Loki. Está bien Shene no sabía qué decir. A veces, realmente dudaba que Thor fuera un completo cuñado. Tan pronto como la novia estuvo sana y salva, inmediatamente dejó de lado su odio e ira hacia Loki y comenzó a preocuparse por su seguridad. Los escoltas finales se establecieron para ser Thor y acelerator. Cuando llegó el momento de la escolta, la empresa de realidad virtual estaba completamente rodeada de reporteros. Este es el arreglo de Fury. En sus palabras, Aukeye conocía las defensas de la base de la caja de arena y salvar a Loki en el camino era su única oportunidad. Esto es una conspiración, dile claramente Aukeye, tenemos una emboscada, si quieres salvar a Loki, ven aquí. Desafortunadamente, Shene probablemente podría adivinar lo que sucedería. Jifan antes de irse, Shene sacó silenciosamente a Fankton Shinsing y advirtió. Si Loki quiere escapar, finja detenerlo y luego déjelo escapar. Prepárese para abrir la puerta del tiempo y el espacio. Solo esperando para salvar a Loki. Capítulo 180. El Loki escapado. Estaba en el centro de atención. Shene y otros vestían túnicas caldeas, y dos personas llevaron a Loki, cuyas manos estaban atadas, a la puerta. En el momento en que aparecieron, los destellos siguieron parpadeando. Loki mantuvo una encantadora sonrisa en su rostro, como si no fuera un prisionero, estaba aceptando algún tipo de honor. Loki Thor miró a su hermano con una tristeza indescriptible en sus ojos, si no eres el príncipe de Asgard, los crímenes que has cometido son suficientes para condenarte a muerte. ¿En serio? Loki la sonrisa en su rostro. No cambió, así que sigo siendo un príncipe, así que estoy aliviado. Punto 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 Thor respiró hondo. Incluso él podía escuchar el obvio sarcasmo en esta oración. Todos, es hora de irse. Fury se acercó y miró a las personas que estaban escoltadas por Chaldea. Aunque parecía ser un adolescente de cabello blanco, le preguntó a ello, fue este adolescente quien trajo de vuelta al soldado de invierno, y el poder destructivo era cercano al de otro Hulk, o un Hulk controlable. Debido a que todo el proceso de escolta estuvo fuertemente vigilado, los reporteros solo podían tomar fotografías. Y cuando Loki y los demás subieron al avión, todos los reporteros rodearon a Shen E. Señor Shen, entregó a Loki bajo la presión de Asgard. ¿Será ejecutado Loki? ¿Cuál es su relación con Thor? Hay testigos que demuestran que Thor se llevó a una dama humana a un lugar, puede pregunto la relación entre esta dama y Thor. Disculpe. Los reporteros hicieron una pregunta tras otra. La mayoría de ellos ni siquiera tienen nada que ver con Loki y, a partir de esto, se puede ver que estas personas piensan que los problemas causados por Loki han terminado. Shen E. no se dio la vuelta y caminó hacia atrás, lo pensó y levantó la palma de la mano. Todos los reporteros de repente se callaron con emoción en sus rostros. Este es el ritmo de lo que se dice. No era mi intención original transferir a Loki, Shen estaba echando más culpas y todos podían ver su impotencia, pero el gobierno solicitó encarecidamente y no le pedimos más a Loki. Además, la decisión de Thor de respetar las leyes de la Tierra y tratar diplomáticamente los crímenes de Loki es el comienzo de una negociación amistosa entre las dos civilizaciones, y nos encantaría verlo. Después de terminar este párrafo, todos los reporteros comenzaron a hacer preguntas nuevamente. ¿El respeto de Thor por la Tierra representa a Asgard? ¿Qué lugar ocupará Chaldea en esta negociación? ¿Thor realmente se enamoró de una chica humana? ¿Lo habrá una conspiración? Esta vez, Shen E. no dijo nada, ya había dicho todo lo que debería haber dicho. Así que se dio la vuelta y se fue, dejando que la gente bloqueara al reportero. A continuación, solo espera en silencio, llegan los alienígenas. Toda Caldea está lista. Mientras tanto, del otro lado, Accelerator en el avión no decía nada, y Thor seguía mirando a su hermano. Todavía está cuestionando el paradero del cubo cósmico de Loki. Este Bokon dijo muchas cosas, incluido el ejército alienígena, incluido el tirano detrás de Loki. El más feliz es, por supuesto, Fury, escribió todo esto y al mismo tiempo lo sedujo, con la esperanza de obtener más información. Loki Thor aún no se rendía cuando estaba a punto de llegar a la base del arenero, piensa en nuestra madre, ha estado triste por mucho tiempo desde que pensó que habías muerto, ¿de verdad quieres que nuestro padre ejecute? ¿Tú? ¿Estás dispuesto? Ahora entrega el cubo de Rubik del universo, todo se puede recuperar. ¿Cómo encontraste a Hane? Loki no respondió a las palabras de Thor, pero preguntó otro asunto con gran interés. Por supuesto que Shene ayudó, respondió Thor sin dudarlo. Mira, siempre tengo muchos amigos, ¿pero qué tienes tú ahora? ¿Crees que eres el oponente de todos nosotros? Son tan poderosos, ¿por qué no? ¿Vas a encontrar el cubo por ti mismo? Loki miró a acelerador. ¿Crees que no pueden encontrarlo? Thor de repente se molestó un poco, la esposa de Shene puede encontrar lo que quiera, si no controlaras a tanta gente y a Hane, habrían encontrado el cubo del universo hace mucho tiempo. Escucha, incluso si no hablas ahora, tu plan no tendrá éxito y hablar reducirá tu crimen. ¿Es esto cierto? Loki miró a Thor y de repente sonrió. Se levantó, incluso con piedad en sus ojos. Mi estúpido hermano, pensé que podrías hacer algún progreso, pero no esperaba que fueras tan estúpido como antes. Nobelcrack le trae esta novela, si la está escuchando en otro canal con esta marca, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. El maestro del mundo Marvel capítulo 211 autor. Sward Rune. ¿Tú? Thor de repente estiró su mano y golpeó el cuello de Loki, su rostro se sonrojó un poco. Estaba realmente enojado esta vez, no entendía por qué Loki había estado obsesionado. Espera. Furi interrumpió de repente, déjalo continuar. Tos, tos. Loki todavía estaba estrangulado por Thor, pero aún mantenía una sonrisa burlona y exprimía palabras de su boca de forma intermitente. Vamos, no es así. Eso es obvio. Estos pocos días son suficientes para que mis encantadores subordinados abran la puerta del tiempo y el espacio, y tus amigos, que obviamente tienen la capacidad de detenerlos, están tranquilos y te ayudan a encontrar una mujer primero, parece que ellos estoy de mi lado. ¿Qué tontería? Jadeo Thor, apretando las palmas de las manos. Él no está diciendo tonterías. Furi miró a Accelerator con una cara fea, Shen. De hecho, está planeando algo que no sabemos, si el ejército alienígena viene y comienza una guerra, tendrán la oportunidad de resolverlo. Opónganse a ellos, reconstruyan un orden en la tierra que les pertenezca. Está enteramente en el propósito y los intereses de los caldeos, encontrar primero una manera de dominar para defenderse de crisis más poderosas en el futuro. De repente, Thor no pudo evitar girar la cabeza y mirar a Accelerator, como para verificar. Interesante el rostro de Accelerator evocó una sonrisa sombría, aunque no sé si el maestro está planeando algo, será mejor que no me mires así. Nunca me dejaré. La amada tierra ha sido invadida por los Legión. Thor agarró el cuello de Loki y se puso de pie de repente, todo el fuselaje tembló, voy a volver a Shen y preguntarle al respecto. Entonces escolta a Loki a la base primero. Furi giró la cabeza y preguntó el piloto en voz alta, ¿cuánto tiempo nos queda? 30 minutos, señor. La voz del piloto era igualmente fuerte, pero si sigue discutiendo, mi avión se derrumbará. Se ha ido. ¿Qué? Furi se quedó atónito por un momento y su mente recuperó un poco la claridad. En circunstancias normales, los pilotos nunca se atreverían a hablar con sus superiores en ese tono. Inconscientemente miró el ceto de Loki, que estaba sellado en una caja sellada no muy lejos. Auge. Solo por un momento, el fuselaje vibró violentamente. Ataque enemigo, ataque enemigo. Un avión de combate fue derribado. Las voces de otros pilotos provenían del canal de comunicación. Esta vez, había cuatro aviones de combate en el lugar brillante y diez aviones de combate en el lugar oscuro. Ve. Thor agarró el cuello de Loki. Espera, un minuto. Antes de que Furi, que había encontrado algo mal, gritara, Thor ya había movido el martillo para volar la cola del motor y salió volando con Loki. Así que eso es todo. Accelerator ya había reaccionado, pero después de pensar en las instrucciones de Shene antes de partir, rápidamente tomó una decisión. Gritó en voz alta. Mi misión es escoltar a Loki. Luego salió corriendo detrás de Thor. Debido al vuelo, lo primero que Thor tiene que contrarrestar después de volar es la inercia original, pero bajo la acción del control vectorial, Accelerator no necesita considerar el problema de la inercia en absoluto, por lo que fácilmente lo alcanza y lo golpea con fuerza. El brazo de Thor. No sé si fue calculado o accidental, pero este golpe hizo que Loki saliera volando. ¿Qué estás haciendo? Este golpe devolvió a Thor a sus sentidos, pero se quedó atónito por un momento, ¿qué estaba haciendo? Por otro lado, Loki, que salió volando, fue atrapado por un avión de combate en el aire, lo arrastró hacia el avión de combate y se fue volando. Thor lo persiguió rápidamente después de agitar su martillo. Accelerator no hizo nada más, y no podía volar, así que simplemente cayó al suelo de manera segura, pero al ver que los aviones de combate escoltados en el cielo explotaban uno tras otro, presumiblemente la misión también debería completarse. Capítulo 181. Los extraterrestres llegan al campo de batalla. Cuando Shene recibió la notificación de Accelerator, Loki había sido rescatado. Thor no pudo atrapar a Loki, pero regresó con un cautivo. La hija adoptiva de Thanos, Nebula, parece haber asumido la tarea de interceptar a Thor, y aparentemente lo hizo. Shene, Loki escapó. Thor voló de regreso con Nebula por el cuello. El Kiborg ahora ha perdido uno de sus brazos y una pierna, y muchas partes de su cuerpo están carbonizadas. Batalla. Ya escuché a Accelerator decirlo, Shene suspiró, no esperaba que el bastón fuera tan poderoso como para afectar tu voluntad, Thor, ¿es un tesoro de Asgard? No. Thor dijo enojado, debería haber pensado que cuando Loki dejó el dominio de Dios sin armas, Thanos le dio el cetro. Pase lo que pase. Shene miró al hombre que fue arrojado al suelo. Nebula, yo creo que tenemos que prepararnos para lo peor, Chaldea está lista. Casi tan pronto como sus palabras cayeron, una tras otra aparecieron detrás de él. Saiki Kusuo, Juana de Arco, Ryo Ceremony, Violet, Misaka Mikoto Alter, Accelerator. Todos vestían ropas de Caldea. Cuando se unieron, incluso Thor tuvo que admitirlo, era un equipo muy fuerte. Sin embargo, no cree que esté allí todavía. Solo tenemos que encontrar a Loki y recuperar el cubo cósmico, dijo Thor con confianza. Después de que se repare el puente del arco iris, ninguna legión de Terrayende podrá amenazar la Tierra. Thor, la Tierra no siempre puede depender de estar protegida. Shen negó con la cabeza, pero no dijo nada. Estar demasiado bien protegido no es bueno para la Tierra. Esta guerra es también un viaje de transformación de la Tierra. Juana de Arco, mira si puedes encontrar a Loki Shen giró la cabeza. Jeanne cerró los ojos y comenzó a orar. Espero que el señor pueda dar iluminación. De repente, una imagen del vasto cielo estrellado apareció en su mente. El enorme y lento dragón mecánico se apresuraba a entrar en el pequeño agujero. Al otro lado del agujero, había compañeros de batalla. El futuro representado por esta imagen está muy cerca. Maestro Jeanne de repente abrió los ojos. Él, he visto a Loki, irrumpió en mi edificio. La voz de Tommy de repente interrumpió las palabras de Johan, y controló directamente a la fuerza el subsistema Harviss en la villa. La pantalla virtual que se abrió mostró un helicóptero con instrumentos aterrizando en la parte superior del edificio industrial Stark, con Loki parado en el helicóptero y un grupo de personas bajo su control y el Dr. Shabik. El maestro del mundo Marvel capítulo 212 autor. Sward Rune. La guerra está realmente a punto de comenzar. Shené de repente se animó, ligeramente emocionado. Ya sea que supieras o no o incluso planearas todo esto de antemano, después de todo, esta es una guerra entre humanos y civilizaciones alienígenas. Tony, ponte tu armadura y aléjate de allí. Estaremos allí pronto. Shené entró instantáneamente en el estado, notifica a Coulson, Steve y otros para que evacuen a la multitud con todas sus fuerzas, y al mismo tiempo deja que la compañía de realidad virtual emite una severa advertencia de inmediato. Necesitamos que la gente, que el mundo sepa la verdad y se prepare para la guerra. A diferencia del pasado, que era solo para héroes. Esta vez, es un desastre que enfrenta toda la humanidad, y Shené tiene la intención de convertirlo en un carnaval para toda la humanidad. Casi tan pronto como se dio la orden, un rayo de luz atravesó el cielo de Nueva York en la pantalla de luz. Odín está aquí. Thor vio esta escena, apretó su martillo y salió. Ha tomado una decisión, esta vez, nunca volverá a mostrar misericordia a Loki. Al mismo tiempo, la gente en la calle se puso de pie una tras otra. Miraron hacia el rayo, sin darse cuenta de lo que estaba pasando, hasta que en la capa de nupes que el rayo había penetrado, apareció un enorme vacío de un agujero negro, del cual emergió una pequeña nave densamente poblada. Luego están los disparos, las explosiones desde el cielo. Este fue un ataque sin la más mínima señal, la mayoría de la gente estaba como en un sueño, aturdida en el lugar, hasta que la verdadera destrucción apareció a su alrededor, gritaron y huyeron aterrorizados. Harvis, activa todas las armaduras en la fábrica, y luego dame la invasión de televisión, radio y todas las estaciones de publicidad. Tommy miró todo esto y se encontró más tranquilo de lo que pensaba, tan tranquilo que su pecho ardía. Con una llama. Vamos, guerra, después de que hayas sido derrotado, la tierra renacerá de las cenizas. La eficiencia de la inteligencia artificial es, sin duda, extremadamente alta. Muchos trabajadores comunes en la empresa de realidad virtual ni siquiera entendían lo que estaba pasando, y vieron armaduras blancas y azules volando una tras otra en la fábrica central de la empresa. Pisando el llama sirugiendo hacia el cielo. Pero su vacilación fue de corta duración, ya que una sirena estridente sonó a través de la compañía y aún más a través de la ciudad. Keynes, Brooklyn, Bronx y Manhattan. Todas las televisiones públicas, radios, anuncios comerciales en toda la ciudad, incluso los teléfonos de las personas, las computadoras de las personas, todo alrededor está transmitiendo el vacío sobre Nueva York y las legiones que brotan de él a lo largo y ancho, y luchando contra el enemigo Iron Man. Hubo una invasión del ejército alienígena y comenzaron una guerra. La voz pesada de Shen se transmitió a los oídos de todos a través de estos canales de medios. Esto no es una broma, Tony está librando batallas sangrientas y Chaldea también se apresura al campo de batalla. Ahora, les pido que evacúen la ciudad de manera ordenada, interceptaremos al enemigo tanto como sea posible, y el Capitán América Steve te indicará que evacúes de manera ordenada, el fuego de la guerra se ha encendido, y Chaldea jurará coexistir con toda la humanidad. En la última oración, Shen levantó la voz en vano. Las personas que aún estaban confundidas reaccionaron de repente, y después de un breve silencio, toda la ciudad hirvió por completo. Ya sea gente en la calle, gente en la oficina o gente en la empresa, se pusieron de pie uno por uno presas del pánico y luego se apresuraron, incluso si algunas personas tranquilas y racionales gritaban en voz alta para tratar de mantener el orden. Aprovechar. Porque todo llegó tan de repente. Las personas que han estado en paz durante mucho tiempo de repente descubren que la muerte está tan cerca de ellos que el instinto de supervivencia ocupará todo en sus mentes en poco tiempo. Y una vez que comience el caos, conducirá a un caos irreversible. A todos, soy el Capitán América, Steve Rogers. De repente, la suave voz que de repente sonó en los oídos de las personas parecía tener un poder mágico, y en las pantallas frente a los respectivos teléfonos móviles de las personas, el hombre del libro de texto ya se había puesto su uniforme. El Capitán América, el héroe de la guerra, parece tener un encanto inexplicable en este momento. Conozco los sentimientos de todos. Steve no tenía prisa por describir el plan de evacuación, pero sostuvo el escudo y miró a la cámara, los ojos debajo del casco estaban muy firmes. En el pasado, cuando llegó la guerra de repente, la gente, incluyéndome a mí, lo primero que sientes es miedo, pánico y hasta ganas de huir de todo eso, sin embargo, si el esposo se escapa, ¿quién protegerá a sus esposas? ¿El padre se escapa, quién protegerá a sus hijos? ¿Los soldados huyen, quién protegerá a nuestro país? La gente en pánico se calmó gradualmente. Los seres humanos son originalmente tales criaturas, egoístas al mismo tiempo en el amor, tímidas al mismo tiempo en el coraje. La preocupación por la persona que te importa puede incluso superar el miedo a perder la vida. Entonces, debemos unirnos como uno solo, el tono de Steve de repente se volvió serio, solo hay un canal para la invasión alienígena, haremos todo lo posible para interceptar al enemigo, las personas fuera de Manhattan no tienen que preocuparse por el momento. En aras de la seguridad, ordenado en cuanto a las personas cercanas al centro del campo de batalla, traten de esconderse en la estación de metro, el sistema de energía de la ciudad no ha sido destruido, y pueden evacuar desde allí. Xene escuché el arreglo de Steve y sentí que esto era lo más importante. Buen camino. De hecho, el ejército alienígena suena aterrador, pero esto es solo un agujero con un diámetro de más de 10 metros. Me temo que incluso la enorme nave nodriza no puede entrar. No es imposible que Chaldea detenga su expansión. Señor, el guardián Spider-Man envió una solicitud de comunicación Harviss, quien estaba a cargo del canal de comunicación, de repente escuchó la noticia. Parker, Xene pensó por un momento, conectado. Señor, ¿es eso cierto? ¿Los extraterrestres invadieron la Tierra? La voz de Parker sonaba nerviosa, ¿puedo hacer algo? ¿Estás listo para que tu tía y tu tío sepan tu estado de tutor? Xene respondió con indiferencia. Si no, entonces sé tu estudiante y vete de Nueva York con tus familiares por el momento. Parker vaciló. Su tía y su tío eran las personas que más le importaban y no quería que se preocuparan por él. Pero también es un guardián, y los otros guardianes ya se han precipitado al campo de batalla con el Capitán América. Piénsalo por ti mismo, estamos por comenzar. Xene miró fuera del avión y colgó la comunicación con Parker. El ejército blindado de Tor y Tony llegó al campo de batalla un paso por delante de ellos. Entre el cielo y los edificios de gran altura no muy lejos, había explosiones, fuego y un espeso humo negro que seguía ascendiendo. Puedes ver las armaduras de batalla que se mueven rápidamente y los aviones alienígenas tambaleándose y dando vueltas, disparando, y varios cañones de plasma y cañones de energía están bombardeando constantemente. Y en la parte superior del edificio Stark, caen rayos de vez en cuando. Tor parece estar luchando contra Loki. Maestro. Jeanne miró a Xene y lo llamó en voz baja. No solo ella, sino otros sirvientes también miraron a Xene. Todos están esperando el arreglo de Xene. Dibujaré un cerco, Kimu, Tu y Violet se dividen en dos direcciones para limpiar a los enemigos que abandonan el cerco, ¿importa matar extraterrestres? La última oración fue Nanshion Kimu, quien preguntó. El maestro del mundo Marvel capítulo 213 autor. Esu Orune. No pueden ser considerados humanos, Nanshion Kimu miró hacia afuera, estas son solo armas controladas, y sus mentes son muy confusas. Está bien tratarlos como monstruos. La más mínima suavidad en la lucha contra los monstruos. Al final, no querer matar humanos con superpoderes es solo un autocontrol, siempre y cuando no te sientas culpable por suicidarte. Después de todo, los estudiantes de secundaria ordinarios no pueden matar personas. Eso es todo, Xene continuó dando la orden, Accelerator y Mikoto Alter son los responsables de resolver a los enemigos en el cerco, Juana de Arco y Shiki síganme para ver si Tony y los demás necesitan ayuda, ahora, vete. En el momento en que se gritó la última palabra, Kimu Kusuo y todos se teletransportaron al centro del campo de batalla. Tan pronto como apareció, los alienígenas y los aviones alienígenas que luchaban con el cuerpo blindado corrieron hacia ellos. Esas armas parecidas a armas aún traían una cierta sensación de amenaza a Xene. Sin embargo, era solo una sensación de amenaza. Embrujado por el mal. Sacando el cuchillo corto, la armadura de escamas blancas se envolvió inmediatamente alrededor de todo el cuerpo, e incluso la armadura de escamas con forma de espolón óseo se extendió desde las rodillas y los hombros nuevamente. Xene, que ha superado el cuadragésimo nivel, casi puede hacer que Tegu evolucione de nuevo. Todos los caldeos entraron en estado de batalla al mismo tiempo, y luego se dispersaron, Violet y Kusuo Saiki, que vestían la armadura raíz, volaron hacia el cielo. El Hong Chun, que derramó su potencia de fuego con toda su fuerza, es absolutamente impactante. El arma grieta vacía suspendida en la periferia de la armadura de batalla se combinó con el corte para liberar una gran tira de energía ofensiva, que barrió el avión alienígena en un instante, desgarrando al alienígena y al cuerpo en pedazos, y sangre azul. Esa habitación se abrió de golpe y se vertió en la calle en ruinas. Violet finalmente miró a Xene, se dio la vuelta y voló hacia el cielo. Ella recordó firmemente que la orden que recibió fue tratar con los enemigos fuera del cerco. Solo completando rápidamente la orden podemos volver al lado del maestro para luchar. Accelerator y Mikoto Alter también saltaron los edificios de gran altura a su manera, y el repentino relámpago negro y la feroz explosión de aire traída por el boxeo se unieron al campo de batalla, ambos parecían disfrutar de esa pelea. Xene miró a su alrededor. Incluso si estás completamente preparado de antemano, es inevitable que haya sacrificios. La realidad no es como en la película, no importa cuán caótica sea, no puedes ver medio cadáver. La calle en este momento ya se puede calificar de trágica. Este es un verdadero campo de batalla, incluso hay personas que han perdido partes de su cuerpo pidiendo ayuda, incluso hay mujeres hermosas, incluso hay niños pequeños. Xene no habló, ya estaba familiarizado con la guerra en el mundo del catálogo de libros mágicos prohibidos. Pero ahora, me temo que él es en parte responsable de la muerte de estas personas, porque podría haberlo evitado. Exhala lentamente. Es hora de darle una lección a Loki. Xene miró el edificio industrial Stark no muy lejos, saltó alto y saltó directamente a un avión alienígena, imitando a la viuda negra en la película, usando un arma larga para contener living in the cuerpo del extraterrestre, la violencia controla la dirección del avión. Juana de Arco miró a su alrededor y decidió ayudar primero a la gente. Solo dos rituales saltaron alto con cuchillos largos, pisaron los edificios altos a ambos lados y siguieron de cerca a Xene. Rocky. Xene ya había visto a las dos personas peleando en la plataforma alta, y saltó directamente del cielo. La lanza se balanceó con una fuerte explosión de aire. En lugar de usar la punta afilada de la pistola, usó el cuerpo de la pistola para aplastar fuertemente el cuerpo de Loki, y el chasquido nítido fue particularmente obvio. El Asgardiano extremadamente poderoso fue golpeado por varias costillas. Tor, me temo que esta puerta del espacio-tiempo no puede cerrarse por el momento. Xene se acercó, tomó el ceto de Loki, abrió la puerta del castillo y arrojó a Loki directamente. Si encuentra un error tipográfico, dígamelo en este capítulo y lo cambiaré. Además, la túnica caldea es una túnica de corsé similar a Assassin's Creed, lo que creo que es muy bueno. Capítulo 182. Campo de batalla sin humo. Tor miró a Xene y arrojó a Loki al castillo y no pudo decir nada. Todo es culpa de Loki. Miró al ejército alienígena que seguía saliendo del cielo. Yo los detendré. Tor estaba a punto de salir volando con su martillo, pero Xene lo detuvo. No puedes hacerlo solo. Xene también miró hacia el cielo, ¿pueden los Asgardianos luchar en el espacio exterior? Los Asgardianos son tan poderosos que pueden sobrevivir incluso sin aire. Tor levantando el martillo, pero nosotros no puede luchar en el espacio exterior durante mucho tiempo. Asgard usa el árbol del mundo como un canal para gobernar los nueve planetas que están muy separados. Se llaman a sí mismos el dominio de Dios, tienen un poderoso poder divino y un cuerpo fuerte, y sus métodos de lucha también están sesgados hacia las armas frías. Aunque hay acorazados espaciales, son más un medio de transporte. Entiendo Xene estaba un poco decepcionado. A juzgar por la película, el método de Asgard para lanzar una guerra interestelar es confiar en el puente del arco iris para llevar a cabo el despliegue del ejército a nivel planetario, omitiendo por completo los pasos de la guerra espacial. En este momento, una voz baja salió de la puerta del espacio-tiempo en lo alto del cielo, y el primer enorme dragón mecánico salió volando. No solo todos los presentes. Todo el mundo lo vio en la transmisión en vivo de Jarvis. Oh, Dios mío, esta es su nave de transporte. En el centro de comando militar, un oficial no pudo evitar exclamar para sí mismo. Porque en la imagen, los densos soldados alienígenas saltaron del cuerpo del dragón mecánico uno por uno y comenzaron a atacar frenéticamente cuando aterrizaron. Tal vez sean vulnerables a los héroes, pero para las personas, incluso para los policías que luchan con armas, son simplemente difíciles de resistir y solo pueden retirarse. El dragón de ámbula por la ciudad y la guerra se intensifica gradualmente. ¿Cuánto tardarán en llegar nuestros soldados? La expresión de Fury era muy tranquila. También es alguien que ha venido de la era de la guerra, y este tipo de sacrificio por sí solo no es suficiente para conmoverlo. Pero si el área de Manhattan, o incluso Nueva York, se pierde por completo, toda la situación de guerra caerá en una situación pasiva. Ahora, los militares se están apoderando de aquí. El general Ross se acercó desde el exterior, miró a Fury y se burló. Esta es la autorización directa del Consejo de Seguridad Mundial, y el personal irrelevante, por favor, salga. El maestro del mundo Marvel capítulo 214 autor. Sword Rune. ¿En serio? Fury ni siquiera miró a la otra parte. Si no necesitas información sobre Chaldea, no me importa salir. El rostro de Ross se puso rígido y respiró hondo antes de reprimir la ira en su rostro. Corazón, baja. ¿Cuánto falta para que la Fuerza Aérea llegue al campo de batalla? Preguntó Ross en voz alta. Todavía quedan 12 minutos para el primer equipo, general. Alguien respondió de inmediato. Pero las tropas terrestres tardarán al menos una hora y media, y todavía hay muchas personas que no tienen tiempo para evacuar. Rostros de los oficiales presentes, todos los que estaban mirando bajaron la cabeza. Luego miró al centro del campo de batalla, el vacío sobre Nueva York, y se acercó a la pantalla de luz de comunicación para contactarlo. Necesito la autorización para usar la bomba nuclear. Si no se cierra la entrada, nadie sabrá cuántas personas hay en el enemigo. Estás loco. Fury lo miró con ojos increíbles, es Nueva York. Al menos hay millones de personas que no han sido evacuadas. Mientras el rendimiento sea controlado y detonado a gran altura, no afectará demasiado. Por supuesto que Ross no está loco. Aunque sus métodos son radicales, como general, realmente quiere proteger al país. No hay voz del Consejo de Seguridad Mundial por el momento, y parece estar discutiendo. Después de un corto tiempo. Sí, pero tú eres responsable de eso. No hay problema. Espera, Fury interrumpió rápidamente. Presta atención a tu identidad, Fury, la voz del miembro del Consejo de Seguridad Mundial sonaba fuerte, no tienes derecho a expresar tu opinión ahora. Pero con Chaldea, no puedes hacerlo en absoluto. Frente a la pantalla de luz proyectada por la transmisión en vivo del campo de batalla, haga zoom en la pantalla, tengo suficiente información para probar que la armadura que usa esta chica es más avanzada que la de Tony, y puede detener por completo la bomba nuclear en avance. Además, este joven llamado Nanshion Kimu, también puede llevar bombas nucleares a cualquier rincón del mundo en un instante. Chaldea tiene 10,000 formas de evitar que las bombas nucleares detonen, y después de eso, ¿estamos listos para luchar contra ellas? La escena cayó repentinamente en un extraño silencio. Ross pensó en las fotos que había visto antes, y el Consejo de Seguridad Mundial pensó en la advertencia de Schnee. El Consejo de Seguridad Mundial acordó usar la bomba nuclear con la idea de destruir a los alienígenas y Chaldea al mismo tiempo. En cuanto a las víctimas, es suficiente para echarle la culpa a Ross. Pero justo cuando vacilaron, las siguientes palabras de Fury hicieron a Nikos la ilusión una vez más. Además, Chaldea también tiene la capacidad de evacuar en un instante. Lo que pueden hacer las armas nucleares es provocarlos. Esta frase casi ha dicho lo que piensa el Consejo Mundial de Seguridad, y Ross se quedará atónito por un momento, horrorizado al instante. Estos bastardos quieren engañarlo de nuevo. Entonces pregúntale a Chaldea si hay una manera de cerrar ese canal. Ross contuvo su enojo con el Consejo de Seguridad Mundial, Fury, ¿puedes contactar a Chaldea, al menos por ahora? Creo que deberíamos ser camaradas de armas. Puedo intentarlo Fury respiró aliviado. Una vez más, se dio cuenta de la importancia de su misión, este también es un campo de batalla sin humo de pólvora. Si no tienes cuidado, tus compañeros de equipo de cerdos te matarán junto con todo el mundo. Cuando Schenner recibió la notificación de Coulson, también se sorprendió un poco. No adivinó la confrontación allí, porque le había entregado toda la comunicación con Fury a Coulson. Si el Consejo de Seguridad Mundial realmente lanzara una bomba nuclear como en la película, tendría una manera de detenerlos, e incluso dejarlos. Esta gente desacreditada. Después de todo, la guerra se transmite en vivo al mundo. Ya que quieren hablar, entonces hazte cargo de la comunicación, pensó Schen por un momento, pero no rechazó la solicitud de llamada de Fury. Con Harvey's allí, la llamada se estableció rápidamente. Señor Schen, soy el General Ross. Ross dio un paso adelante de Fury y dijo, ¿Hay alguna manera de cerrar ese pasaje alienígena? Lo intenté, pero no funciona por el momento. Primero tenemos que repeler al enemigo. Schenner miró al cielo, más y más dragones mecánicos habían salido volando del agujero de gusano. Primero tenemos que encontrar una manera de evacuar a la gente, de lo contrario no podemos dejarlos ir. ¿Tienen tropas que vienen a apoyar? Todavía quedan ocho minutos para el primer lote de cazas de la Fuerza Aérea. El General Ross miró el estación de comando, pero el ejército no hizo esto. Date prisa. En este caso, déjenos la evacuación a nosotros. Esto también estaba dentro de las expectativas de Schenner. Más bien, no esperaba que estas personas ayudaran desde el principio. Comienzo. Colson, ¿aún no ha llegado nuestro bote salvávidas? Su pregunta no bloqueó la llamada de Ross. Señor, ya está en el cielo, las palabras de Colson acabaron de terminar. Capítulo 183. En el cielo sobre Nueva York, un acorazado gigante de más de 400 metros de largo levantó gradualmente su camuflaje óptico y emergió lentamente. Lo primero que vio la gente de todo el mundo fue el enorme letrero caldeo en la parte inferior. La expresión de Fury se ha quedado atónita en este momento, y los únicos ojos que quedan son redondos. Es mío. Después de un sonido completo, Fury golpeó la mesa con fuerza, luego apretó los dientes y dijo. Sin embargo, bien hecho. ¿Pueden reparar un portaaviones tan grande? Hundido por aviones de combate de países de todo el mundo en la batalla con Hydra, e incluso pensé en cuando tratar de salvarlo y repararlo. No esperaba ver al gran asesino de Shielden en esta situación, y tenía sentimientos encontrados en su corazón. Creo que esto es muy útil, el tono de Shene era plano y luego levantó la voz. Todos presten atención, hagan todo lo posible para defender el portaaviones. Envía a la gente a salvo, Tony, escucha. Deje que su legión construye una ruta de escape. Salida. Puedes ordenarle a Jarvis directamente, te he dado permiso. Tony miró al gigante frente a él, él, ¿cuál de tus sirvientes es el más fuerte? Por supuesto que es Kinu, pero, Shen. Instantáneamente entendió lo que Tony quiso decir, puedes ir a Accelerator. Está bien, pero creo que necesitamos más personal. Tony usó dos misiles en miniatura para seducir al dragón mecánico gigante frente a él, pero más y más dragones mecánicos gigantes salieron corriendo del agujero de gusano en el cielo. Transfiere a los civiles primero. Shen estiró la mano y agarró a los dos ceremoniales que se habían puesto al día. Thor, llévanos a matar a esos tipos grandes en el cielo. Entonces tienes que agarrarte fuerte. Thor tomó Shen es otro con una mano, empuñando un martillo, llevó a los dos directamente al cielo. Afortunadamente, estos dragones mecánicos son más una nave de transporte. Aunque la dirección es flexible, su velocidad no es rápida. Los tres aterrizaron constantemente en uno de ellos. El maestro del mundo Marvel capítulo 215 autor, Sword Rune. Entonces, empieza a jugar. Shen blandió su lanza, y el huracán impulsado por el huracán derribó a todos los soldados de Kirita que volaban. Bajo su protección, las dos ceremonias cortaron al dragón bajo sus pies como si no tuvieran obstáculos, y la herida, que era insignificante en comparación con el enorme cuerpo, en realidad causó que una gran cantidad de partes se rompieran y dispersaran. Thor entendió instantáneamente a Shen. El tácticas, y Shen protegió los dos rituales en el medio, corriendo de un lado a otro con su largo cuchillo. El dragón gigante hizo una dolorosa voz baja, y estos dragones gigantes mecánicos resultaron ser como criaturas vivientes reales. No, eran criaturas vivientes, y después de que el caparazón de metal se rompiera, quedaron expuestos grandes trozos de carne. La línea mortal de la muerte está en la parte superior de la cabeza. Sus ojos ya se habían vuelto de un deslumbrante cielo azul. Y después de decir estas palabras, su figura pasó a través de la multitud de soldados de Kirita en un abrir y cerrar de ojos, y llegó a la parte superior de la cabeza del dragón. El cuchillo largo cruzó sin piedad la línea muerta más grande, y la voz baja del dragón llegó abruptamente. Se detuvo y se estrelló contra el suelo. Thor. Shen corrió hacia él y lo abrazó, gritando en voz alta. Entendido. El cuerpo de Thor estalló con un relámpago deslumbrante. Después de derrotar a una gran cantidad de soldados, tomó a Shen y a los dos para volar de nuevo y llegó al otro dragón mecánico. También escuchó las palabras de las dos ceremonias hace un momento, esta vez directamente en la parte superior de su cabeza. Volando a los soldados, rompiendo el caparazón mecánico, pero dentro de unos minutos, otro dragón mecánico murió bajo el cuchillo de dos ceremonias. Esto es realmente poderoso. Thor nunca ha experimentado una batalla así. No hay defensa en absoluto que pueda resistir el cuchillo largo y delgado, e incluso el enemigo más grande perderá la vida bajo este cuchillo poco profundo. Y todo lo que tienen que hacer es bloquear el ataque. Esta vez, sin que Shen ni hablará, los llevó directamente al siguiente dragón mecánico. De acuerdo con esta eficiencia, no importa cuántos dragones mecánicos vengan, sólo pueden ser sacrificados. Pero con los dragones mecánicos cayendo al suelo, los soldados de Kirita que llevaban ejercieron una gran presión sobre los defensores terrestres. El tercer bloque necesita apoyo, hay un carro lleno de gente aquí. Gritó Tony en el comunicador. Aquí está la cápsula de rescate unida al portaaviones, que está transfiriendo personas, y ya sean las tropas de Kirita en tierra o el avión en el cielo, más y más personas de Kirita están llegando aquí, las armas cargadas en la armadura de Tony todas tienen se ha agotado, sólo queda el cañón de plasma de palma que usa energía. Pero la energía del arca del pecho está disminuyendo rápidamente. ¿Dónde está Kim Woo? Shen también descubrió que la situación de Tony a continuación no era muy buena. Estoy en la iglesia en el sur. Hay miles de personas aquí, y el número sigue aumentando. Estoy tratando de llevármelos. Nanshion Kim Woo miró a las personas frente a él, tal vez yo también necesita apoyo. Su fuerza es la más fuerte de todas, pero también soporta la mayor presión por eso. Casi solo, mantuvo un lugar seguro en el campo de batalla. Maestro, déjame encontrarme en el pasado en este momento, llegó la voz de Jeanne. Harviss también giró la cámara en dirección a Juana de Arco en este momento. La santa doncella con armadura sostiene un estandarte en alto, y la sagrada luz dorada envuelve a un gran grupo de civiles, que sostienen armas y avanzan rápido, completamente diferente del estilo de pintura de otras personas que huyen a toda prisa. El arma, seguida detrás de Juana de Arco y se defendió frenéticamente, y los rostros de todos mostraron coraje y alta moral. Pero algunas personas comunes, en este momento, mostraron el estilo como un ejército. Esta es una de las habilidades inherentes de Juan. Carisma. Cuando la sainte sostenía un estandarte alto en el campo de batalla y posaba en una posición de asalto, los soldados estaban frenéticos, emocionados y confiaban infundadamente en la chica frente a ella. El coraje es contagioso. A los ojos de las personas que no saben que es un efecto de habilidad, este es sin duda un tiro que inspira coraje. Ante los invasores que destruyen sus hogares, los héroes se han parado frente a ellos. La gente común también puede defenderse. En la ruta a pie que llevó Juana de Arco, más y más personas continuaron uniéndose, después de que recogieron las pistolas láser dejadas por los extraterrestres, se sorprendieron al descubrir que también podían usar estas armas. Esta fuerza formada temporalmente llegó hasta donde estaba Tony. Está bien, Tony sintió que le habían robado su protagonismo, pero con la adición de Juana de Arco con estas personas, este lugar estaba custodiado temporalmente. Pero siguió así. ¿Cómo haces para que la gente suba ahora? Tony miró cada vez más aviones de Kirita en el aire. Violet, Accelerator y Mikoto Alter ya se habían retirado alrededor del portaaviones. El primer grupo de civiles rescatados ya había estado allí, pero el enemigo obviamente estaba observando el campo de batalla en todo momento. Aparecieron más y más alienígenas. Pequeños aviones salieron de los agujeros de gusano. Rodearon el portaaviones, y una armadura de acero tras otra fue derribada. La cantidad es la única ventaja de Alien Legión, y es una gran ventaja. Chicos, aquí viene su salvador. La voz del general Ross se insertó en el canal. Docenas de aviones de combate aparecieron en el horizonte distante, y los misiles que llevaban volaron primero con largas llamas de cola, e instantáneamente trajeron violentas bolas de fuego en lo alto del cielo, y humo negro y escombros se extendieron bajo la onda de choque naranja roja. Y luego cayeron del cielo como fuegos artificiales. ¡Fantástico! Que se jodan estos alienígenas bastardos. Que vean lo buenos que somos. Hubo una gran multitud de vítores en el centro de comando militar. Obviamente, ver a los miembros de los caldeos masacrando al cuarteto les dio la sensación de que estas legiones alienígenas no eran más que eso. Incluso las personas de todo el mundo que están observando las líneas del frente de esta guerra no pudieron evitar vitorear al unísono. Para la gente común, son más dependientes del ejército. Sin embargo, al comienzo de la pantalla, Kirita fue tomado por sorpresa y parecía haber reaccionado. Una gran cantidad de aviones se dispersó, abandonó temporalmente el portaaviones y corrió hacia el grupo de cazas. Los aviones alienígenas eran tan densos como langostas, y el primer lote de aviones de combate que llegó al ejército era solo unas pocas docenas. ¡Bum bum bum! El sonido de explosiones y la explosión de bolas de fuego continuaron. No tiene sentido que los misiles maten a un enemigo, porque están creciendo en número y sus ataques de energía viajan mucho más rápido que las armas humanas, especialmente en el combate aéreo. Los pilotos ordinarios no tienen la velocidad de reacción predicha de los superhéroes. Visible a simple vista, la mayoría de los combatientes fueron tragados por las olas de la legión Kirita. General Ross, ¿está enviando soldados a morir? Tondi no le dio ninguna cara al general Ross. Aumente su altura, ¿entendido? No quiero decirlo de nuevo, estos pequeños aviones tienen alturas de vuelo limitadas y girando. Son unidades de baja altitud, y sus defensas son débiles, pero tus luchadores son aún más débiles. El maestro del mundo Marvel capítulo 216 autor, Stuart Rooney. Cuando era un Mark II, estrelló un avión de combate de última generación con su traje de acero, dejándolo ileso. El poder aéreo de los ejércitos humanos modernos es mayormente crujiente. La cara del general Ross estaba muy fea, en un solo clic, la pérdida de aviones de combate superó la de los Estados Unidos en los últimos 20 años juntos. Esperen, todos, hay un chico nuevo que sale, Shane estaba parado en el último dragón mecánico. Lo que aparecía en el pasaje ya no era un dragón mecánico gigante sino de movimiento lento, sino una serie de aviones sellados, o pequeños acorazados, que no se veían en la película original. Pero también era de esperar. Después de todo, la legión Kirita era sin duda una legión que invadía con frecuencia al resto del mundo. Con una rica experiencia de combate, era imposible carecer de armas ofensivas en la atmósfera. Thor, trata de bloquear el paso, puedes invocar un rayo. Tenemos que acelerar y llevarnos a los civiles. De lo contrario, no podemos dejarlo ir. Le gritó Shane a Thor, y luego, sin esperar a que respondiera, él tomó las dos ceremonias al todo el cielo. Capítulo 184. Transferir al civil. Aunque Shane no puede volar, tiene el líquido espiritual de médula lunar. Usando el líquido espiritual de la médula lunar suspendido a su alrededor como un trampolín, todavía es posible moverse en el aire por una corta distancia. Saltó rápidamente con dos rituales, y de repente miró desde la esquina de la luz y vio al Dr. Shawig en el techo del edificio Stark, parecía haberse despertado y miraba a su alrededor confundido. Casi me olvido de este tipo. Shane se acercó rápidamente a la parte superior del edificio alto. Dr. Shawig, ¿se ha salido de su control? Señor Shane. El Dr. Shawig conocía a Shane. Rápidamente se levantó del suelo y estaba a punto de abrir la boca cuando puso los ojos en blanco y se desmayó de nuevo. Dr. Shawig. Gritó Shane de nuevo, guardando en silencio el reloj que le disparó la aguja de somnolencia en su mano. Las dos ceremonias naturalmente descubrieron sus pequeños movimientos, pero no les importó. El hecho de que el cetro de Loki puede cerrar la puerta del tiempo y el espacio, Shane ocultó a Tony y otros, pero no ocultó los dos rituales. Abre la puerta del castillo y arroja al Dr. Shawig adentro. Vamos a ayudar a Juana de Arco primero. Shane miró todo el campo de batalla y saltó del edificio alto con dos rituales. La aparición de nuevas armas significa que la situación de la batalla se está intensificando gradualmente. En la trama original, Tommy destruyó la nave nodriza de Kirita aún en el espacio exterior con una bomba nuclear, cerrando la puerta del espacio-tiempo, y todos los soldados de Kirita en la Tierra murieron automáticamente, e incluso las armas alienígenas se bloquearon automáticamente. Es equivalente a decir que la guerra real no ha comenzado en absoluto, y la pobre legión de Kirita fue completamente asesinada por el complot. Pero ahora, Shane ha decidido expandir la situación de guerra para obtener mayores beneficios de la posguerra. Todo Manhattan es un campo de batalla. Cuando empujó a Lelouch para hacer un plan, Juana de Arco se opuso, pero al final Shane lo puso en la cama. La condición de persuasión fue que prometió dar prioridad a la seguridad de la gente común. Es equivalente a decir que si la gente común no puede ser transferida con éxito, la puerta del tiempo y el espacio debe cerrarse para terminar la guerra antes de lo previsto. Siempre siento que con la doncella sagrada alrededor, no hay necesidad de preocuparse de que pierda completamente su integridad. Tony, ¿cómo está la situación aquí? Shane y los dos rituales corrieron al campo de batalla. Finalmente estás aquí, todavía podemos retenerlo, pero no podemos llevarnos a la gente. Tony se está reemplazando a sí mismo con una nueva arca de energía. La capa exterior de su armadura parece rota e incluso algunas partes están expuestas. Esta es una plaza con un área grande. Originalmente, una cápsula de rescate de vuelo adjunta a un portaaviones aterrizó, con la esperanza de trasladar a algunas personas. Sin embargo, está claro que los soldados de Kirita tienen sus ojos puestos en este lugar y ahora lo están usando como el campo de batalla principal. El cuerpo de hierro y acero de Tony, junto con los trabajadores migrantes dirigidos por Juana de Arco, solo pudieron resistir. El fantasma noble de Juana de Arco protege toda la cápsula de rescate, y miles de personas se han reunido en su interior. ¿Qué pasa con la transferencia de población en otros lugares? Preguntó Xene nuevamente. La mayoría de las personas se esconden en la estación de metro, el metro se ha detenido y Steve los está guiando para evacuar a pie del pasaje del metro. Tony explicó rápidamente toda la situación. Hay unas 8 personas todavía en el suelo. Había 90,000 personas, casi 15,000 personas reunidas del lado de Kingu, y 5,000 personas aquí, y la mayoría del resto se escondía en edificios de gran altura. Afortunadamente, estos extraterrestres tenían poco interés en masacrar a la gente común. Toda el área de Manhattan tiene una población de más de 1,2 millones. En el centro de la guerra, el edificio Stark estaba ubicado en el borde, cerca del mar, lo que hizo que los civiles fuera de Manhattan fueran evacuados por primera vez. Solo alrededor de 200,000 a 300,000 personas estaban realmente involucradas en el campo de batalla, mientras que Steve y los guardianes dirigieron el traslado de una gran parte en el primer momento, y las 100,000 personas restantes fueron las últimas víctimas del desastre. Este es el número esperado. En el caso de que no haya carga de caza, el número máximo de escoltas de un portaaviones a la vez es de unas 15,000 personas. Es como decir al menos seis carreras. El noble fantasma de Johan no durará demasiado. Shené exhaló y gritó el nombre del nuevo Cervant, Ubi. En el momento en que las palabras cayeron, Ubi apareció junto a Shené. Originalmente era un asesino oculto. Ahora que la situación de la batalla ha cambiado, solo puede elegir hacerla aparecer por adelantado. El poder de combate actual de Ubi es solo el 74% de su estado completo y el 23% de su cuerpo de combate. Shiubi también vestía una bata de corsé de un tamaño más pequeño, y las partes no removibles en su cabeza eran ligeramente brillantes como elfos. Durante los pocos días que llegó Loki, Shen usó casi todo su poder mágico para fortalecer a Ubi, empujándolo al nivel de tercer orden del 74% en su estado completo. En lo que respecta a su papel en el campo de batalla, es posible que no haya superado necesariamente a Kim Unang Xion. Calcula, cuál es la probabilidad de escoltar con éxito a estas personas al portaaviones, Shené señaló a las personas que no estaban muy lejos bajo el refugio del noble fantasma de Juana de Arco. ¿Escolta? Mi esposo nunca ha llevado a cabo una misión de guerra así. Mi esposo pareció estar atónito por un momento, pero la potencia informática de la computación ultra alta ya ha sido respondida. 84%. Entonces te lo dejo a ti al escuchar este número, Shené también mostró una sonrisa de alivio. Sin embargo, si Ubi se usa como arma, puede producir resultados más eficientes que escoltar. Ubi hizo esa pregunta. En la guerra, todo debería ser la mejor opción para matar al enemigo, salvarlos no luchará. Tenía un efecto positivo. Eso era cierto de los miles de años de guerra que ella recordaba. La X-Machina es una raza que opera como una unidad de Nexus. El ataque activo es tabú para ellos, pero una vez atacados, el contraataque será inevitable. En su mente, recordó a la raza humana que destruyó su patria en ese contraataque. El maestro del mundo Marvel capítulo 217 autor, Eswar Rune. No tiene sentido ganar una guerra con respecto a la vida humana. Él, ¿de dónde sacaste a esta niña? La boca de Tony se torció. Sintió el mismo sentimiento en Ubi que cuando apareció Violet por primera vez. Bien, solo sea obediente. Shené simplemente frotó ligeramente la parte superior de la cabeza de Shubi. Un rastro de datos desconocidos brilló en los ojos de Ubi. Es esa extraña sensación otra vez. Sin embargo, ella entendió lo que Shené quería decir. Lee el código, arma, el código está abierto. Con la declaración como el comienzo de la guerra, la parte mecánica del cuerpo de Ubi se estiró, perforó la túnica y luego desapareció de la vista de todos en un instante, como si viniera al lado de Jeanne. Cruz completa. Los elfos súper concentrados en el cuerpo se volatilizan y el poder más allá de la física se transforma instantáneamente en un esqueleto de espíritu destructivo, que muestra una distribución hemisférica. Una enorme membrana de partículas esféricas azules se abre. Juana de Arco recuperó su noble fantasma y respiró aliviada, su noble fantasma estaba casi al límite. ¿Y esta cobertura defensiva? Maestro Jeanne se giró para mirar a Shené. Lo sé, Shen le dio una orden a Jarvis directamente. Deja de atacar, enciende la cápsula de rescate para despegar y usa la armadura que queda dentro de la cubierta defensiva como una fuerza motriz auxiliar para acelerar. La gente relanzó su ataque, limpiando a los enemigos cercanos y usando la cápsula de rescate como medio de transporte, sólo podían transportar a algunas personas a la vez, y un número considerable de personas tenían que permanecer en la plaza. A la vista de todos, una gran cantidad de aviones alienígenas se apresuraron a atacar la membrana de partículas azules, y sus grupos de energía láser fueron aniquilados en este cadáver espiritual destructivo. Lo mismo es cierto para los soldados de Kirita que intentaron apresurarse. Instante, se convirtió en coque y se dispersó como un árbol muerto quemado por la alta temperatura. No parece magia, superpoderes ni nada, es ciencia. Ross, que estaba prestando atención aquí, de repente se puso un poco caliente. Su sed de fuerza ahora casi ha llegado a su límite. Sin embargo, ahora no es el momento. Por el momento, reprime las ganas de preguntar y dirige tu atención a las nuevas naves de guerra pequeñas. Estas naves de guerra no tienen a dónde ir en términos de velocidad, armas y defensa, y son muy superiores a los combatientes humanos. Sin embargo, los militares la fuerza principal también ha llegado oficialmente. Era una legión aérea que podría describirse como abrumadora. El país con la fuerza militar más poderosa de toda la raza humana consume casi 700 mil millones de dólares estadounidenses en gastos militares al año, y solo el número total de aviones de combate de varios tipos supera los 40 mil. Uno no es un oponente del buque de guerra enemigo, es decir, dos o tres. Las explosiones continuas aparecieron en todo el campo de batalla, y no estaba del todo claro si se trataba de una explosión de un misil, si se había alcanzado un buque de guerra alienígena o un avión de combate humano. Los militares actuales, e incluso el Consejo de Seguridad Mundial, han borrado cualquier posibilidad de suerte. Estas legiones alienígenas que invadieron repentinamente no son tropas avanzadas para advertir, ni mercenarios alienígenas para crear pequeños problemas, sino un enemigo poderoso con poder real para invadir y tomar. Sobre todo el planeta. Si la situación de guerra se expande aún más, se deben usar armas nucleares. El Consejo de Seguridad Mundial ordenó directamente a Fury. Eres responsable de comunicarte con Chaldea. Las armas nucleares son el arma definitiva del ejército humano. También es la mayor esperanza para el ejército humano de enfrentarse al ejército alienígena. Fury no se opuso directamente esta vez, porque los países aliados de los Estados Unidos ya enviaron tropas, y los países no aliados también están discutiendo con urgencia la unificación de la alianza antijaponesa. Como ha dicho el Consejo Mundial de Seguridad, si la batalla se expande más, debe considerar sacrificar Manhattan, o incluso Nueva York. Porque esto ya es una crisis de vida o muerte para toda la humanidad. Cuando Shene recibió el aviso de Fury, habían pasado más de dos horas desde que se abrió el agujero de gusano. El ejército militar llegó al campo de batalla tan pronto como media hora, lo que frenó en cierta medida la expansión del ejército terrestre Chirita, porque su número era demasiado para los miembros de Caldea. Y para entonces, más de 60 000 personas habían sido trasladadas a través del pasaje escoltadas por Ubi. Los militares escoltaron a 20.000 personas, y en el centro del campo de batalla, solo quedaron 20.000 personas en Kimu Nanxion. El último grupo de personas. Shene corrió hacia Kimu con Juana de Arco y las dos ceremonias. El resto de los seruans ya han luchado en el aire, y poco a poco se está convirtiendo en el campo de batalla más grande. Obviamente, el comandante de la legión Kirita finalmente entendió que Chaldea y otros eran el único obstáculo para su invasión de este planeta. Ya no envían dragones mecánicos que transportan tropas terrestres. Solo algunas de las unidades del ejército restantes en tierra, así como una gran cantidad de unidades de vuelo a baja altitud, comenzaron a surgir en la dirección de la mayor cantidad de personas. Harvish también movió las imágenes aquí. Personas de todo el mundo vieron un gran número de soldados de Kirita acercándose a la iglesia desde varios lugares en la carretera, en las paredes de edificios de gran altura y en el aire. Y dentro de la iglesia está atestada de 20.000 civiles. Todas las manos no tienen hierro puro, lo que hace que las personas sean masacradas, aterrorizadas e indefensas. Sin mencionar a los Estados Unidos, incluso las personas de otros países no pueden evitar apretar sus corazones. El cuarto teatro necesita apoyo, repito, el cuarto teatro necesita apoyo. Los oficiales a cargo de defender esta área sintieron una enorme presión. Debido a la velocidad de la marcha, el número de tropas terrestres es mucho menor que el de la fuerza aérea, solo hay unos pocos cientos de tropas aquí y una docena de tanques y vehículos blindados. Sus soldados reducen constantemente el círculo defensivo hacia adentro. Las armas láser en manos de estas tropas alienígenas son poderosas y pueden penetrar fácilmente tanques e incluso penetrar concreto. Aunque las armas en sus manos también pueden causar daño al enemigo, pero la cantidad de completamente en desventaja. De repente, se oyó un claro sonido de crack. Afuera de la iglesia, un gran pavimento se agrietó y la gravadura y el lecho del camino se suspendieron lentamente. La imagen de la cámara enfoca la atención de todos en la persona que está de pie en la parte superior de la iglesia. Ropa caldea. El héroe que protegió a más de 20.000 civiles. Me he vuelto a concentrar. Kim Unang Xiong se apretó la capucha, sintiéndose un poco deprimido. El maestro del mundo Marvel capítulo 218 autor, Sward Rune, simplemente agitó su mano con desesperación, y los escombros controlados por su poder telequinético volaron como balas de cañón. Justo esta vez, una gran parte del avión Kirita fue golpeada y volada. Luego están las llamas que se elevan, la escarcha que se extiende, el huracán e incluso los relámpagos, el rayo de energía. Toda la iglesia se ha transformado por completo en un escenario para Kim Ucusuo. Incluso se quedó allí inmóvil y siguió corriendo para morir. Los extraterrestres forman un fuerte contraste, y el ejército en el círculo de protección también está en fuerte contraste, y los efectos visuales exagerados traen una sensación de conmoción sin igual. Los poderosos superpoderes con múltiples habilidades se esforzaron al máximo y con su propio poder detuvieron por la fuerza el ataque de todo el ejército. Es posible que otros campos de batalla no se vean tan claramente, pero aquí, la gente de todo el mundo realmente está comenzando a darse cuenta de que un individuo poderoso realmente puede tener más poder que la legión. Cuando Shen y otros se unieran al campo de batalla, se decidiría la situación de la batalla. Solo había tres personas más, pero se precipitaron a través de una gran cantidad de enemigos con un impulso inigualable. Cada vez que agitaban sus armas, tenían un gran poder. En solo 10 minutos, la aparentemente gran cantidad de soldados de Kirita fueron asesinados. Dispersos cadáveres y aviones fragmentados llenaron las calles. Después de perforar al último enemigo en el auto, Shen se dirigió al frente del ejército. Básicamente, las tropas terrestres del enemigo han sido limpiadas. Debes escoltar a estas personas lejos del suelo, y luego no quedarte más aquí, y evacuarlos a todos. Necesito una orden desde arriba. El oficial a cargo acaba de terminar de hablar y de repente se detuvo para cubrirse sí. Todos escoltaron a los civiles para evacuar. Kim Unang Xion también se teletransportó a Shen en este momento. Finalmente libre. Shen respiró aliviado, observando la batalla en el cielo, una sonrisa de anticipación evocada bajo la máscara acechada por espíritus malignos. Kim, ¿qué nivel de tarjeta de mejora necesitas? Capítulo 185. Superpotencia similar a Buk. Kim Unang Xion y Shen miraron juntos al cielo. Las pequeñas naves de guerra Kirita, cuidadosamente dispuestas salieron volando del pasaje, se trasladaron a gran velocidad e invadieron la tierra como langostas. Como campo de batalla principal del portaaviones, una gran cantidad de cadáveres de espíritus azules se construyeron en una rotación de rayos devastadores, formando un área prohibida de muerte. Todas las naves de guerra alienígenas que se acercaron fueron fácilmente destrozadas y voladas, y los resultados fueron sobresalientes. Ese es casi el poder de Buk. Pero esto es solo una pequeña parte de todo el campo de batalla del cielo. Parece que entienden que no hay forma de derrotar a los miembros caldeos en poco tiempo, y el ejército de Kirita ya no concentra sus fuerzas para atacarlos, y más y más barcos de guerra comienzan a fluir en todas las direcciones. Gran amenaza. Si no hay forma de detenerlo, Shen solo puede cerrar la puerta del tiempo y el espacio, porque esta es una promesa a Juana de Arco. La tarjeta de mejora principal es suficiente, Kimu Nansion retractó su mirada, la probé la última vez, y el nivel 50 es suficiente para usar esa habilidad. ¿Esa habilidad? Shene se sorprendió. Sí, aunque puede haber peligros y accidentes, pero realmente es lo más apropiado para usar esa habilidad en esta situación. Entonces, ¿qué tipo de habilidad es? Shene parecía confundido. Puede haber muchos peligros y sorpresas en los superpoderes de Kimu Kusuo. Es esa habilidad, Kimu. Nansion extendió su mano hacia Shene, el tiempo se está acabando, ya hay enemigos corriendo hacia otras ciudades de hecho, lo único molesto de la legión Kirita es el número, pero si dejas que Ubi lance un Yanlongroar al espacio exterior, tal vez pueda disuadir al enemigo, después de todo, su poder no es menos que una pequeña arma nuclear. Además, debe enviar una notificación, maestro, Kimu Nansion usó directamente la tarjeta de mejora principal. Desde que superó el límite de nivel 30 la última vez, su nivel actual ha alcanzado el nivel 36. Después de usar la tarjeta de mejora principal, es Kimu Kusuo quien tiene el nivel 56. Efectivamente, como esperaba, este nivel ha podido usar esa habilidad, e incluso si no hay un supresor de habilidad instalado, el control de la habilidad es mucho más perfecto que antes. ¿Qué aviso? Shene todavía no ha descubierto qué quiere hacer Kimu. Pero rápidamente se cayó. Debido a Kimu Kusuo frente a él, de repente se convirtió en dos. Para ser precisos, había una persona más que vestía una túnica caldea y su rostro estaba oculto debajo de la capucha, pero Shen sabía muy bien que este era otro Kimu Nansion. Habilidad de Avatar. Como el tiempo rebobinado, es una superpotencia completamente parecida a un insecto. Cree un clon que tenga sus propios pensamientos independientes y todos los superpoderes que tiene, y tenga una cierta diferencia de apariencia con respecto al cuerpo principal, y solo pueda crear uno. Pero los clones también pueden crear clones. Así que el número teórico, infinito. Frey. Shen inmediatamente se conectó a la llamada con Fury, y su voz apareció en el canal de comunicación. Shen, la situación es muy crítica ahora, la voz de Fury era un poco apresurada, la ciudad más cercana está bajo amenaza, y no sabemos cuántos enemigos hay. Incluso si chaldea puede derrotarlos, no lo harás. No poder. Para poder proteger a los seres humanos, debemos intentar nuestro camino. Tenía algunas dudas de que todo esto sería el plan de chaldea. Deje que los extraterrestres invadan la tierra, y luego se levanten y se conviertan en el único salvador. Pero el ejército humano parece débil e impotente frente al ejército alienígena. Excepto por las armas nucleares. ¿De quién crees que es la culpa de todo esto? Shen se volvió despiadadamente, ¿ahora sabes que no eres un oponente? Tu estudio del cubo de Rubik del universo en sí mismo es una declaración de guerra avanzada contra los extraterrestres. Todavía están allí ahora diciendo esto, entonces no creo que podamos seguir hablando la cara de Fury no es ordinariamente gruesa. Pero, de hecho, siempre pensó que Shen tenía una manera. Por lo que él sabía, la razón era muy simple. Podían predecir el futuro. Incluso sabían esta guerra de antemano, diciendo que era imposible sin preparación. River, realmente no es muy bueno ahora, Tommy también intervino. Mis pequeños han perdido más de la mitad de la batalla, y su velocidad no es tan rápida como estos buques de guerra, tal vez es hora de que nuestros aliados ayuden, esos alienígenas, y tú dijiste reino de Wakanda. De hecho, era parte del plan. Arrastra a los inhumanos y Wakanda al agua en el momento adecuado. Deje que las fuerzas que pueden unir a todo el planeta se unan de antemano. Pero, el maestro del mundo Marvel capítulo 219 autor, Eswar Rune. Es una pena, Tony, incluso ellos no pueden ayudar, Shen rechazó la sugerencia de Tony, sin embargo, no te preocupes, le pedí ayuda a la sede de Chaldea y le pedí a la sede que envíe tropas de rescate. ¿Acabas de decir, la sede? Tony pareció estar atónito por un momento. Su figura de repente se dio la vuelta y luego corrió hacia la dirección de Shen. Tenía mucha curiosidad por el cuartel general que sólo existía en la boca de Shen, pero que nunca había visto antes. No era sólo Tony el que tenía curiosidad. Incluso Fury sólo adivinó por las pocas palabras de Shen que había alguien por encima de él. Está el hasta ahora misterioso cuartel general Caldeo a punto de revelar la punta del iceberg. Mayor Fred, el general Ross se puso en contacto de inmediato con los mayores al alrededor de Shen, no se apresuren a evacuar, dime lo que vio. De la vuelta a la imagen que vio. Lo vi. Eh. Tragó, muchas, muchas personas aparecieron una tras otra, y todos vestían uniformes Caldeos, y así sucesivamente, esto ya no es un ser humano. Fue cortado al centro de comando militar como se desea. Fuera de la iglesia, había más de 20 personas de pie sobre la superficie en ruinas, una tras otra, y el número aumentaba gradualmente. Algunos de ellos ya no son humanos, como dijo el mayor. Vieron tentáculos que sobresalían de debajo de las túnicas, cuernos curvos que sobresalían de la parte superior de sus cabezas y perforaban la capucha, incluso lanzas como arañas pulpo, criaturas de babá parecidas a babá, y todos ellos vestían el uniforme de Caldea. Kimu Kusuo, quien se fortaleció y recuperó gradualmente, no sólo se estaba recuperando. Él puede controlar más perfectamente que antes. Por ejemplo, utilizando la ligera diferencia entre el clon y el cuerpo principal, diseñe la apariencia e incluso el carácter del clon. Cuanto más al revés es el número de serie, más fuerte es la plasticidad. Y ahora, frente al ejército Kimu, Shen levantó la mano y saludó. Trata con todas las tropas invasoras de Kirita. Entendido capítulo 186. Todos los Kimu Kusuo en la nueva era que se avecina emitieron un sonido limpio y luego desaparecieron en un instante, o se precipitaron hacia el cielo, algunos incluso pasan a la clandestinidad. Esta escena también fue transmitida en vivo por Jarvis al mundo. Todavía no está claro qué tipo de habilidades tienen estos repentinos soldados de rescate caldeos. Pero pronto se aclararon. Las pocas personas que volaban hacia el cielo chocaron a una velocidad muy rápida. Aparecieron fácilmente junto a las naves de guerra alienígenas, las destrozaron fácilmente y luego corrieron hacia el siguiente objetivo. En la parte de atrás, las personas ni siquiera podían decir la ubicación de los miembros caldeos en absoluto, sólo vieron que una gran bola de fuego comenzó a florecer en el cielo, y las partes metálicas cayeron como piedras de granizo, aplastando la ciudad que estaba casi en ruinas. Como espectador, esta escena fue extremadamente impactante. La gente no reaccionó hasta que los restos de los acorazados cayeron frente a ellos. Busquen refugio. Los soldados y los evacuados fuera de la iglesia se abrazaron apresuradamente la cabeza en pánico. Pero Kim Unang Xion agitó la mano y todas las armas que cayeron se fueron volando, como si hubiera escudos protectores invisibles alrededor de las personas. ¿Todas estas personas son del cuartel general? Tony voló en ese momento, ¿por qué no los llamaste para que ayudaran antes? Esta no es sólo la pregunta de Tony, sino también la pregunta de todos los demás. Los soldados derrotados de Kirita no pudieron ayudar, pero hacer que la gente sienta una sensación increíble. Era como si tuviera la fuerza, pero el oponente lo golpeó varias veces y luego comenzó a explotar. Debido al costo, la voz de Shene se veía muy baja y deprimida a través de la máscara, solicitar el apoyo de la sede requiere un precio enorme. Aún así, su estadía aún es limitada. Tony, recuerdo lo que dije. Está bien Tony no preguntó más. También recordó que cuando Shene fue a ayudar a otros mundos antes, parecía haber dicho que podía obtener muchos beneficios y que sólo podía ir allí por un tiempo limitado todos los días. En este caso, estas personas vienen a ayudar y, naturalmente, también darán beneficios. Ahora siente cada vez más curiosidad por toda Caldea. Fury y el general Ross se miraron y pudieron ver la cautela en los ojos del otro, pero al ver que Shene obviamente estaba de mal humor ahora, nadie quería tocar a este tipo malo. Sólo los 30 o 40 miembros de Chaldea que están varados en este mundo son suficientes para tener el poder de conquistar e incluso destruir el mundo entero. Para todas y cada una de las facciones que están viendo esta batalla, no pueden evitar sentirse conmocionados por la punta del iceberg del poder Caldeo. Ya sea un mago calvo parado en la cima de una montaña nevada. Sigue siendo el comandante calvo de la nave nodriza de Kirita. Todavía un señor supremo calvo sentado en lo alto del trono cósmico. Tal vez más cabezas calvas. En este momento, Chaldea realmente entró en su vista, o miedo, o curiosidad, o vigilancia. Y el comandante de Kirita, uno de los lacayos de Thanos, sin duda tiene miedo. Su ejército está sufriendo una matanza brutal unilateral, sus aliados han sido capturados y su misión de conquistar el planeta y recuperar el cubo cósmico está al borde del fracaso. No se atrevía a acudir a su maestro porque comprendía las consecuencias del fracaso. ¿Dónde está la esperanza de sobrevivir? Shen? Naturalmente, no adivinaría el mal humor del enemigo. De hecho, estaba de buen humor justo después de otra ola de tonterías. Ahora está siendo llevado a un portaaviones en lo alto del cielo por un clon de Saikikusuo. Al poseer exactamente la misma habilidad que el cuerpo principal, aunque el personaje puede tener la posibilidad de rebelarse, no es tan incontrolable como el clon de posibilidades infinitas de Aleister. Se paró en la periferia de la cubierta del portaaviones, mirando el campo de batalla frente a él, repentinamente lleno de orgullo. Incluso si el mundo de Marvel está lleno de errores, que Shen también es un error, y es posible que se invoquen más errores en el futuro. Tal vez deberíamos gritar en este momento, ¿nuestro viaje es un mar más vasto de estrellas y estrellas? Maestro, están comenzando a retirarse. Gritó Jeanne junto a Shen, su voz un poco vaga en el silbido del viento, pero aún podía escuchar la emoción. No importa cuántas veces se haya experimentado, la victoria en la guerra siempre alivia el dolor del sacrificio. El maestro del mundo Marvel capítulo 220 autor. Sword Rune. ¿Ganamos? Parece que sí. Ellos evacuaron y regresaron al espacio exterior. Está bien, amigos, ¿alguien quiere una celebración? Punto punto punto. Había todo tipo de voces saliendo de los auriculares. De los guardianes, de Tony, de Steve e incluso de Fury y Rose, todos los cuales se sintieron aliviados. Y con el paso de una hora, esos clones desaparecieron uno tras otro, como si aparecieran de repente, y regresaron abruptamente. Marido, Violet, ven aquí. Shen saludó a las dos niñas a su lado, mirando los ojos ligeramente cansados. De Violet, sintiéndose un poco angustiado. Los dos, en la guerra de hace un momento, jugaron un papel solo superado por Nanshion Kimu, especialmente Shubi. Es un trabajo duro. Shen estiró la mano para alisar el largo cabello rubio de Violet que había sido despeinado por el viento, y luego miró hacia el pasaje de gran altitud. Todos, no creo que la guerra haya terminado. Después de que apareció su voz, instantáneamente suprimió todas las voces en el canal de comunicación. Todos entendieron lo que Shen quiso decir. Ahora está lejos de ser el momento de animar. Harvis, envía mi voz a la transmisión en vivo, ordenó Shen. Harvis cambió la pantalla directamente, y Shen, que ya había guardado la armadura de batalla plagada de demonios, estaba de pie en el portaaviones de gran altitud, rodeado por todos los de Chaldea, cada uno de ellos, incluso la piel blanca como la nieve de Ugvi. De ellos estaban manchados con la sangre azul de los extraterrestres, y el largo cabello lavanda ondeaba libremente bajo el fuerte viento. La combinación de la apariencia infantil y hermosa y la postura del arma de guerra trajo una belleza muy impactante. La legión alienígena que invadió la Tierra ha sido repelida por el momento, el rostro de Shen no mostró expresión, sin embargo, este canal que conecta el nuevo mundo no se puede cerrar, y el enemigo todavía está allí, mirándolo en cualquier momento. Puede organizar el próximo ataque. La imagen corta a la puerta del espacio-tiempo en el cielo. En un gesto de primer plano. Esta es una escena que nunca se ha visto en el mundo humano. Un vacío parecido a un vórtice aparece en las nubes. En el otro lado está el oscuro y vasto espacio exterior, la enorme y feroz nave nodriza y los densos dragones mecánicos, ubicados silenciosamente en la oscuridad. Suspendida sobre las cabezas de cada terrícola como un abismo, y podría ser tragada en cualquier momento. Esta es la verdadera forma del mundo. En el vasto espacio exterior, la guerra, la conquista y la muerte están en todas partes. Continuó la voz de Shen, y todos escucharon en silencio el gesto y no tuvieron más remedio que aceptarlo. En comparación con la gran mayoría de civilizaciones en todo el espacio interestelar, la civilización humana es sin duda afortunada, porque a lo largo de la historia de la civilización humana, la Tierra ha sido custodiada por Asgard, y los seres humanos han podido desarrollarse de manera segura hasta ahora. Ha habido ha habido muchos otros guardianes, protegiendo en secreto al mundo entero de la destrucción de los forasteros. Thor, que aterrizó junto a Shen, no pudo evitar mirarlo agradecido. Esta guerra, después de todo, fue causada por Loki, y tenía que preocuparse de que los humanos se sintieran resentidos con Asgard por eso. Pero, el tono de Shen cambió, y las siguientes palabras llenaron el corazón de Thor con impotencia. Aunque Asgard es poderoso, no es invencible, Shen giró la cabeza y miró a Thor, es solo un príncipe rebelde, Loki, que destruyó el arma más poderosa de Asgard e hizo varios. Un planeta custodiado por Asgard ha caído en guerra, y los enemigos que miran furtivamente a la Tierra también están aprovechando el caos para invadir en este momento, pero Asgard, como guardián, es impotente. Después de que el puente del arco iris fue destruido, los nueve planetas fueron casi todos cayeron en guerra. No fue hasta que se reparó el puente del arco iris que Thor dirigió al ejército para pacificar la guerra durante un año, pero Asgard también sufrió grandes pérdidas y su clave comenzaba a mostrarse. Junto con los eventos de los elfos oscuros y las partículas de Éter, la reina se sacrificó y todo Asgard fue golpeado nuevamente. Todo esto allanó el camino para el Ragnarok final, la destrucción de Asgard, que había sido poderosa durante miles de años. Todos estos son hechos Thor respiró hondo, pero haré lo mejor que pueda para detener la guerra a él. Honesto Thor no sabía cómo justificar, o decir mentiras de sus superiores. Simplemente estaba reconociendo la incapacidad de Asgard para hacer algo con respecto a la guerra. De hecho, su padre pagó un cierto precio por movilizar la enorme energía oscura para enviarlo a la Tierra, y la razón de esto es que sólo el cubo de Rubik cósmico en la Tierra puede reparar el puente del arco iris y dárselo nuevamente a los nueve planetas. Traer paz. El mundo entero estaba alborotado. Finalmente saben la verdad del asunto y la crisis que enfrenta la Tierra. Asgard, el guardián, ha admitido que es impotente, incluso si su príncipe vino a la Tierra para luchar, entonces, ¿quién puede salvar la Tierra? No hay duda de que sólo hay una respuesta. Caldea. Shen fue deliberado y engañado, y finalmente llevó el incidente a este punto. Ahora todo es cómodo. La apariencia de guerra ya es un hecho establecido. Shen giró la cabeza, miró a la cámara nuevamente, levantó un poco la voz y declaró su objetivo, final. Caldea, no somos buenos para lidiar con la guerra, pero aún así tener confianza puede proteger la civilización humana, pero toda la Tierra también debe estar unida. Hemos desperdiciado demasiada energía en luchas internas, dudando unos de otros y lastimándonos unos a otros en el pasado. Y ahora, frente a todo el nuevo mundo, toda la Tierra es una verdadera comunidad de destino. Ha llegado una nueva era. Capítulo 187. El anuncio de Atilan. Desde que entramos en el nuevo siglo, los seres humanos se han convertido en la Tierra la criatura más poderosa del planeta. Así que se miran más el uno al otro, y ponen la competencia entre ellos. Pero con la llegada de los extraterrestres, y la guerra con el espacio exterior y las nuevas especies, todo ha cambiado. Ante tales cambios, las personas tienen sentidos diferentes. Algunas personas se sustituyen fácilmente en el mundo de las obras de fantasía, e incluso están entusiasmados con eso, porque el mundo real y inmutable del que están cansados, finalmente ha sufrido cambios que sacuden la Tierra. Sea testigo del desarrollo de la nueva era en su vida, e incluso tienen la oportunidad de superar las limitaciones del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. Algunas personas cayeron en un gran pánico, creían que los seres humanos no eran oponentes extraterrestres y que su vida pacífica estaría en peligro. Pero de todos modos, el viejo orden se ha roto. Esta es la nueva era. Caldea, por su parte, controlaba la iniciativa en la nueva era. Furi, necesito que los ejércitos de todos los países se unan. Después de que Shené terminó la transmisión en vivo, se conectó directamente a la llamada con Furi. Dígale al Consejo de Seguridad Mundial, esto es solo el comienzo, el enemigo ya se ha establecido. Con la vista puesta en la Tierra, no se permitirá que ninguna fuerza, ni nadie, ponga a la Tierra en crisis, incluso la que la retiene. Fin del capítulo. Gracias por escuchar esta novela y por favor suscríbanse para que sigamos creciendo en el canal.